Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Marvel. Silver Superman, comienza con Mutant Academy capítulo 301 así como Saitama aplastó al monstruo alienígena con un solo golpe y colocó la marca en el núcleo del universo, varias otras personas también fueron a sus respectivos universos de destino. Bruce y Clark fueron a un mundo de inmortalidad, San Wukong fue al mundo de fantasía y Limur fue al mundo mágico. A excepción de Saitama, a varias personas no les fue bien, y una vez que llegaron a su destino, se encontraron con los lugareños del universo. También es normal. Todos los universos que se les entregó son los universos en la lista. La fuerza está en la cima de los cielos y del mundo. Ya han conocido la destrucción de la administración Wangjie. Mientras aplauden, también vigilan la aparición de nuevos directivos. Además, la administración de los 10.000 reinos no ha dejado una buena impresión en estos universos. Ya han tenido suficiente de arreglar un destino predeterminado y no quieren estar sujetos a controles similares. Por lo tanto, el proceso de comunicación entre las dos partes no es muy amigable. Auge. Clark se retiró con un puñetazo, sosteniendo una extraña lanza y usando una armadura dorada, la capa roja taqueteó. Dije, el guerrero de la armadura dorada parecía frío, no necesitamos 14 gerentes. 35. Este es un dios de la guerra, la potencia superior en este universo de cultivo inmortal. Si se llama Roar localmente, debería llamarse inmortal de guerra. 36. El poder de combate del inmortal de batalla es asombroso, enfrentándose a Clark, y se detuvo con él. Varios otros inmortales que lucharon contra el nuevo gerente han sido derrotados. Si no fuera por la retención de Clark, habría muerto. 37. La autoridad de los mil reinos ha sido destruida y estamos aquí para asumir las responsabilidades, dijo Bruce detrás de Clark, no somos una institución como la autoridad de los mil reinos, y la manejaremos de manera razonable. 38. Rigno velas ligeras. Sin embargo, Zanxian no pudo escucharlo en absoluto. Las potencias de este universo han ido contra el cielo muchas veces, tratando de escapar del destino escrito, pero han sido reprimidas una y otra vez por la administración de Wangie, y han odiado durante mucho tiempo estas gestiones. Gente del universo. Dije, todo el cuerpo de Zanxian brilló con una luz dorada, evocando las avenidas del universo, no lo necesitamos, gestión. Gestionar. ¿Quién? 99. Auge. Todo su cuerpo estaba lleno de luz dorada, como un dios dorado de la guerra, cargó contra Clark enojado, su lanza condensó un poder aterrador y quería matar de un solo golpe. Mirando la pequeña luz dorada condensada desde la punta de la lanza, Bruce también cambió ligeramente de color. Este golpe definitivamente tiene la capacidad de destruir varios planetas. Sin embargo, Clark es poderoso, no te lo puedes imaginar, y después de escuchar el parpaleo de Shentian, corrió hacia el sol y refinó a Clark con el poder de la fe. Al escuchar un sonido nítido de sinfonía de oro y hierro, la lanza se hizo añicos directamente, y Clark se quedó allí y resistió el golpe sin moverse. Esto, Zanxian miró los fragmentos de armas dispersos, con el rostro lleno de sorpresa. Es una lanza de guerra hecha del oro del dios del universo, que ha crecido con él todo el tiempo. Incluso si se encuentra con el enemigo más aterrador, no ha sido destruido, pero cuando se enfrentó a Clark, se hizo añicos directamente. Y no se hizo añicos, se hizo añicos por el contraataque físico. Si somos lo mismo que la administración Wangie, entonces ya estás muerto, Clark miró al atónito Zanxian frente a él, su rostro no estaba ni feliz ni triste, ¿entiendes? Zanxian, que todavía estaba inmerso en estado de shock, no reaccionó en absoluto y sólo pudo asentir con la cabeza sin comprender. El obstáculo ha sido eliminado y la existencia más poderosa de este universo ha sido derrotada. A continuación, sólo necesita seguir las instrucciones de la huella para encontrar el núcleo del universo y pegar la huella en él. Bruce ya no quería dar más explicaciones a este grupo de personas, directamente sacó la marca y los dos siguieron al guía hasta el espacio donde se encontraba el núcleo del universo. Ring novelas ligeras. Conocí a un monstruo alienígena en el centro del universo, Saitama apareció de repente en el grupo de chat, ¿te has conocido? ¿Qué monstruo alienígena? Ese universo es divertido. Fujiwara Kiyano apareció a la velocidad de la luz. No, no he llegado al centro del universo, dijo Dimuru, es sólo que las personas en este universo son molestas. Esto ya ha penetrado en un universo, exclamó Qin Shuang, Saiyu es realmente fuerte. A excepción de algunos de ellos, no apareció ningún otro miembro del grupo de chat, y básicamente fueron a otros universos para sellar el núcleo del universo. ¿Monstruo alienígena? Mirando las noticias en el grupo, Bruce frunció el ceño. Al verlo fruncir el ceño, Clarks mostró un poco extraño. ¿Qué pasa, Bruce, hay algún problema aquí? Tenemos que tener cuidado, Bruce miró el espacio frente a él, Saitama dijo que se encontró con un monstruo alienígena en el centro del universo. Al escuchar esto, el corazón de Clarks se congeló, el monstruo alienígena no da miedo, lo que da miedo es que este monstruo alienígena en realidad aparece junto al núcleo del universo. Debes saber que el núcleo del universo es el corazón del universo. Si no fuera por su fuerza y la impronta de Chentian de aplastar todas las cosas, no podrían entrar, y mucho menos el núcleo del universo. Entra y echa un vistazo. Bruce respiró hondo y entró directamente. ¡Ay! Efectivamente, también hay un monstruo alienígena, pero no tiene seis manos, sino una bestia gigante. Nutritivo. Rino ve las ligeras. Una vista caliente apareció detrás de Bruce, y la bestia gigante cayó al suelo por sorpresa. Va hacia el centro del universo, Bruce vio que la bestia gigante se levantaba y seguía caminando hacia el centro del universo, detente. 99. Clark no dijo tonterías, solo golpeó a la bestia gigante, y esta última dejó escapar un rugido de dolor y enojo, se puso de pie y fue directo hacia Clark. Salió tan pronto. Chentian ya sabía lo que le sucedió a Saitama y Bu-013 Ruth, y también sabía el origen de estos monstruos alienígenas. Son los monstruos nacidos al comienzo del caos y la forma más temprana de la oficina de todos los reinos. El caos existirá en una era, y pueden considerarse como los desastres naturales de los cielos y el mundo, y la oficina de todos los reinos los suprimió originalmente. Aunque la administración de Wang Jie básicamente no hizo nada bueno, al menos esto se hizo bien. Estos monstruos anhelan la energía del universo, no quieren destruir el universo, solo quieren comerse el núcleo del universo, pero una vez que se destruye el núcleo, el universo está básicamente terminado. Y también tienen una habilidad especial, es decir, pueden aparecer directamente en el espacio donde se encuentra el núcleo del universo, lo que se puede decir que es difícil de prevenir. Chentian también sabía estas cosas, por lo que quería incluir el universo y unificar los cielos y el mundo. De lo contrario, si estos monstruos se comieran el núcleo del universo, ¿a dónde iría para encontrar la esencia del universo? Es solo el comienzo, solo en esos universos poderosos, porque esos núcleos son lo suficientemente dulces para ellos. Pero pronto, aparecerán en varios universos como desastres, comiendo el núcleo del universo, y los aborígenes de estos universos todavía no saben por qué el universo declino repentinamente. La mirada de Chentian se volvió hacia esos universos relativamente débiles y descubrió que esos universos relativamente débiles estaban progresando extremadamente rápido y los miembros del grupo recibieron poca resistencia. Capítulo 302 Comparado con el poderoso universo al que fue el grupo de luchadores por la medalla de oro, el universo al que fueron los otros miembros del grupo no era muy fuerte, y mucho menos el universo de nivel único, sería difícil encontrar a alguien que pudiera explotar las estrellas. Esto también hizo que su progreso fuera muy rápido, y casi se hizo en unos pocos minutos en un universo. La fuerza de estos universos no es fuerte y ni siquiera han notado las acciones de la administración Wangie contra ellos. Naturalmente, no detenderán a los miembros del grupo y es posible que no sepan que los miembros del grupo han venido a este universo. El portal fue abierto por el mismo Chentian. Excepto por el universo poderoso, esos universos más débiles no se podían notar en absoluto, y el portal casi se abrió en la cara del núcleo del universo, y podría hacerse pronto. Ya son 30.000 universos. Chentian lo sintió y la comisura de su boca se elevó ligeramente. Este progreso es muy gratificante incluso para él. Solo ha pasado un día y se han estampado 30.000 núcleos del universo. A este ritmo, se completará en 7 días. Solo los ojos de Chentian se volvieron a los universos en la lista nuevamente, los monstruos que devoraron el núcleo del universo han aparecido, y los locales de estos universos aún obstruirán, me temo que no habrá un progreso súper rápido como los universos ordinarios. Universo de cultivo. Clark ha logrado derribar al gigante y reducirlo a cenizas con visión de calor. Al ver esto, Bruce puso la marca en el núcleo del universo. Después de confirmar que no había ningún problema, giró la cabeza y se fue al siguiente universo con Clark. Auge. El brillo plateado se convirtió en un dragón plateado que atravesó el universo y bombardeó ferozmente a San Wukong. Rino velas ligeras. Pero no funcionó, San Wukong, quien se había transformado en Super Saiyan, bloqueó fácilmente el golpe con los brazos cruzados. Frente a él, hay varios hombres con túnicas con un aura aterradora a su alrededor. Cuando se destruya la administración de los 10.000 reinos, aparecerá una nueva, dijo el hombre en el centro, y fue el dragón plateado en el que se transformó. Este mundo no necesita un nuevo administrador, ni ahora, ni en el futuro. Oh, San Wukong se rascó la cabeza, pero el líder del grupo dijo que si no haces esto, habrá una catástrofe. ¡Qué absurdo! La expresión del hombre pelirrojo era helada, balanceó el palo de oro rojo en su mano, aplastó el universo y se estrelló contra la cara de San Wukong. En el proceso, aparecieron innumerables runas complicadas, y él utilizó la avenida del universo. La fuerza de este universo es bastante fuerte y puede convertir a San Wukong en un super saiyan, lo cual es realmente asombroso. Puede balancear miles de caminos, y todo el universo se rinde ante él, pisotear el pie puede romper las estrellas y un golpe puede colapsar la galaxia. Auge. San Wukong explotó, y la arrogancia dorada se elevó, bloqueando directamente el palo de oro rojo, la colisión de los dos estalló en un aura destructiva, el lugar estalló repentinamente, el poder de destrucción se extendió a los alrededores, el espacio se hizo añicos, como un enorme ola. Parece que no tengo tiempo que perder con ustedes, bloqueando el palo de oro rojo, San Wukong pareció percibir algo, vamos. Auge. El hombre pelirrojo fue sacudido directamente. Aunque era como un dios y un demonio, matando dioses y sacudiendo al rey demonio en este universo, todavía no podía pararse frente a San Wukong. Con solo un golpe, quedó inconsciente. Al ver esta escena, las otras personas se horrorizaron al instante. Aunque el pelirrojo no era el más fuerte del universo, no se quedó atrás. Era aún más famoso por su fuerza física, pero un puñetazo lo dejó inconsciente. Rigno velas ligeras. Este nuevo administrador que puede convertir su cabello en cabello dorado es probablemente mucho más fuerte que el enviado antes por la administración Wangie. Todos, hagámoslo juntos. El hombre en el centro bebió con agua fría, invocó su propia arma y la energía infinita se reunió, la avenida rugió y este mundo se volvió aterrador al instante. Está bien, San Wukong vio esto y no tuvo más remedio que mostrar sus manos, parece que no podemos resolverlo correctamente. La tortuga es única. Solo hay uno en diez mil maneras, castiga. Auge. El rayo de luz de oro rojo chocó con el Kigon de la escuela tortuga, y estalló un impacto aterrador entre los dos. PSST. El estancamiento solo duró unos segundos, y varias personas arrojaron sangre al mismo tiempo y cayeron suavemente. Los corazones de estas personas de repente se horrorizaron. Este nuevo administrador de cabello dorado era aterrador. Todos ellos habían lastimado a las personas enviadas por la administración de los diez mil reinos, pero fueron derrotados directamente. Si no lo creen, la otra parte también debe resultar herida. ¿Cómo puede existir una persona tan poderosa en el mundo? Sin embargo, estaban decepcionados, el humo de la explosión se disipó y San Wukong salió ileso, ni siquiera una mota de polvo en su cuerpo. Sin preocuparse por sus ojos sorprendidos, San Wukong los pasó directamente y entró en el espacio en el centro del universo. Como era de esperar, siempre aparecen monstruos alienígenas aquí, pero San Wukong llegó un poco tarde y este monstruo casi tocó el centro del universo. Rigno velas ligeras. Auge. Al ver esto, San Wukong inmediatamente se teletransportó y apareció frente al núcleo del universo. Frente al monstruo alienígena, lo golpeó con todas sus fuerzas, dejándolo directamente en la nada y disipándose por completo. Después de destruir al monstruo alienígena, San Wukong sacó la marca, la golpeó en el centro del universo, giró la cabeza y se fue de aquí. Y el núcleo cósmico con la huella, desde este momento, fue puesto en manos de Chen Tian, Chen Tian protegerá el núcleo cósmico de ser tragado por esos monstruos, y de la misma manera, Chen Tian también obtendrá del núcleo cósmico la esencia del universo. Aunque este método es contrario a los planes anteriores de Chen Tian, también proporcionará suficiente ki de origen para el universo del espacio-tiempo. Después de todo, Chen Tian tampoco quería que esos monstruos se comieran estos universos. Y con la destrucción de la administración Wangie, en el período de brecha antes de que Chen Tian realmente tomara el control de los cielos y los mundos, esos dioses malignos que una vez causaron desastres en los cielos y los mundos también se están recuperando. Chen Tian ya había notado su recuperación, pero los ignoró. La amenaza actual de estos dioses malignos es muy inferior a la de esos monstruos que devoraron el núcleo del universo. Incluso si él, el Zhao, estuviera completamente despierto, aún contaría para Chen Tian. No peligroso. Después de todo, el nivel de la anterior administración de Miriam Realms puede suprimirlos. Chen Tian mató directamente a la administración Miriam Realms. No hay razón para preocuparse por estas cosas. Por el contrario, la aparición de estos dioses malvados hizo que Chen Tian tuviera un nuevo plan en su corazón. A medida que los cielos y los mundos fueron capturados por Chen Tian, cuando estos dioses malignos despertaron por completo, encontrarían que apareció una nueva organización de gestión. Aunque Chen Tian ha superado la forma original de la administración de los diez mil reinos. La voluntad del caos, si los miembros del grupo de Chad quieren administrar muchos universos, aún necesitan la habilidad de la voluntad del caos. Y una vez que el caos vuelva a aparecer, estos dioses malignos se dormirán de nuevo. Aunque son poderosos, no se atreven a luchar contra ellos. Después de todo, han sido reprimidos por la voluntad del caos. En cuanto a Chen Tian, tiene la intención de usar la voluntad del caos, que no se ha integrado, como cebo para cazar a esos dioses malignos. Capítulo 303 Aunque la voluntad de caos eligió a su sucesor y actuó como un lanzador de manos, este caos no se ha disipado y ha sido transmitido por los gerentes de generación en generación. Aunque el alma y la conciencia de esta voluntad del caos se han disipado, el poder que puede controlar los cielos y el mundo, y puede afectar directamente a un universo, todavía está allí. Definitivamente, este poder no es algo que pueda usarse casualmente. Sólo cuando aparezca un universo verdaderamente poderoso, se usará el poder en su contra. Este poder es extremadamente poderoso, de una manera pequeña, puede borrar directamente la existencia más poderosa en un universo. En gran medida, un universo puede borrarse directamente o simplemente remodelarse. Es un poder muy aterrador, que está por encima de todo tipo de universos, pudiendo incluso ignorar algunos conceptos. En correspondencia con la voluntad del caos, son los dioses malignos nacidos cuando el caos se abrió por primera vez. Se oponen a la voluntad del caos, anhelan la oscuridad y el caos, y se complacen en matar todos los universos. Hubo una batalla entre la voluntad del caos y estos dioses malignos, y ambos perdieron. Oficina. La administración de Wang Jie se ha transmitido de generación en generación y hace tiempo que olvidó que hay un espíritu maligno en 017 y se concentró en escribir el guión. Ahora, la voluntad del caos no se ha integrado con la gente, los dioses malignos han notado que el enemigo no está allí, y ahora se están recuperando. Esos desastres naturales que devoraron el núcleo del universo son sólo el preludio de su completo despertar. Si todos despiertan, los cielos y el mundo se encontrarán con una gran cantidad de confusión. Definitivamente, la premisa para que esto suceda es que no existe Shentiyan. Saitama ha llegado a un nuevo universo. Este universo es muy extraño. En realidad, está dominado por todo tipo de bestias extrañas. Hay dragones gigantes que atraviesan el universo y Fénix que están por encima de los nueve cielos. Este universo también es consciente de la existencia de la oficina de los diez mil reinos, pero a diferencia de otros universos que se encuentran y luchan, este universo es algo razonable. Rigno velas ligeras. La persona más fuerte en este universo es un rey dragón, del color del oro puro, con cinco garras, y es un dragón dorado de cinco garras extremadamente noble. ¿El nuevo gerente? El rey dragón miró a Saitama. Podía sentir la poderosa energía de este nuevo gerente autoproclamado, nuestro universo no lo necesita. Cinco. De verdad, Saitama se rascó la cabeza, pero si no hay un administrador, serás muy peligroso. Presuntuoso. Treinta y nueve, antes. Las palabras de Saitama inmediatamente enojaron a los guardias que rodeaban al rey dragón. Si no hay gerente, ¿será peligroso? No pueden esperar a que exista el gerente, y la administración de Wangji los hará sentir miserables. Aunque este universo está compuesto por extrañas bestias, no es un universo normal en el verdadero sentido. Este universo no ha sido arreglado por la administración Wangji y se ha convertido en un accesorio de otros universos. Una por una, las extrañas bestias fueron eliminadas por la fuerza por la oficina de los diez mil reinos, y fueron arrojadas a un mundo inmortal o de fantasía para actuar como bestias divinas. Incluso los dragones no fueron una excepción, y aquellos que fueron llevados nunca más fueron vistos. Volvió. Sé que la administración Wangji ha sido destruida, el rey dragón entrecerró los ojos ligeramente, pero ¿cómo demuestras que eres diferente del administrador anterior? Qué molesto, Saitama pensó eso, y apretó los puños. Justo cuando Saitama estaba a punto de derribar al dragón volador con un puñetazo y luego fue a buscar el núcleo del universo, un aura oscura, sangrienta y caótica apareció de repente en este universo. Auge. La barrera cósmica se desgarra, una existencia aterradora está a punto de descender, y una grieta atraviesa la galaxia, rebosante de un aura negra llena de siniestro y caótico. ¿Qué es eso? Saitama miró hacia la grieta. No sé cuántos años han pasado y finalmente me recuperé de mi sueño. Rigno velas ligeras. Una voz apagada salió de la grieta, y todas las extrañas bestias, excepto Saitama y Dragon King, de repente cayeron ensangrentadas, e incluso aquellas con fuerza insuficiente volaron directamente en el acto. Esta apariencia de mepista hizo que el rey dragón se sintiera aterrorizado y su estado no era muy bueno. Aunque no resultó herido por el terrible sonido, su alma también fue terriblemente invadida. ¿Quién es este? Saitama se frotó la cabeza calva, señaló la grieta y miró al rey dragón, tu amigo. Ah, no, eh. El rey dragón se sorprendió por un momento, luego se sorprendió. Esta cabeza calva está realmente bien, incluso el señor del universo, el rey dragón dorado de cinco garras que una vez luchó contra la administración de los diez mil reinos, resultó herido por este sonido, y este autoproclamado nuevo gerente no tiene nada que hacer. Auge. Antes de que el rey dragón pudiera continuar conmocionado, un gran pie se estiró desde la enorme grieta oscura y bajó en dirección a Saitama y al rey dragón, con la intención de pisotearlos directamente hasta la muerte. Al ver esta escena, el rey dragón dejó escapar un largo rugido, una luz dorada estalló por todo su cuerpo, y el ki del dragón verdadero se condensó en un enorme fantasma en la superficie de su cuerpo, y salió disparado hacia pies grandes con un aura incomparable. Pero no sirvió de nada. El fantasma del dragón dorado de aspecto extremadamente aterrador solo hizo temblar el pie grande, y pronto renudó su velocidad original y fue presionado directamente hacia abajo. El fantasma se rompió, y el rey dragón escupió una bocanada de sangre, y una mirada de pánico apareció de repente en sus ojos. Sé lo que es, sé lo que es. Forastero, el rey dragón giró la cabeza para mirar a Saitama, vete, este es un terrible dios malvado que ha existido desde la antigüedad, no puedes lidiar con él, auge. Sangre negra llovió por todo el cielo, y el gran pie se hizo anicos directamente, y el puñetazo de Saitama lo voló por los aires. El rey dragón parecía estúpido, y el oponente que no pudo detenerlo con todas sus fuerzas, esta cabeza calva se hizo anicos con un solo golpe. Rino velas ligeras. Entonces, ¿por qué estaba hablando solo ahora? Un. Había una voz enojada en la grieta, y obviamente estaba herida por el golpe de Saitama. No esperaba que los cielos de hoy y la miríada de mundos todavía tuvieran una existencia tan poderosa. Una figura salió de la grieta y, con su aparición, el universo comenzó a temblar, la galaxia se extinguió y la galaxia se invirtió, como si se acercara el final. Esta figura es un humanoide, pero la piel es morada, con líneas rojas en la cara, y los ojos rojos se dirigieron hacia el rey dragón y Saitama. El rey dragón de repente dejó escapar un gemido ahogado y retrocedió, con una expresión de horror en su rostro, estaba a punto de ser gravemente herido con solo mirarlo. ¿Quién eres? Saitama y los ojos rojos se miraron, sin expresión. Hubo un breve silencio aquí. La figura también estaba atónita, pero no esperaba mirar fijamente la cabeza calva. Soy el dios malvado que existió desde el principio del mundo, ¿qué eres tú? Solo soy un héroe con interés, Saitama agitó los brazos, queremos este universo, puedes irte. Ir. El dios maligno se echó a reír, excepto por la voluntad del caos, nadie se atreve a hablarnos así. Justo cuando Saitama conoció al dios maligno, Chen Tian también abrió los ojos en el universo del espacio-tiempo. Por fin apareció. Capítulo 304 Los ojos de Chen Tian son como electricidad, antes de que llegue la persona, su aliento ha bloqueado el universo y al dios malvado en él. Ha estado esperando a estos dioses malignos durante mucho tiempo. Desde el momento en que se destruyó la administración de Wang Jie, Chen Tian ya se había enterado de la información de Chao Suanyu. Estos dioses malvados han estado inactivos desde la batalla contra la voluntad del caos hasta el presente. Hay un equilibrio entre ellos y la voluntad de Chao, y ninguno puede destruirse entre sí. Sin embargo, la voluntad del caos es diferente a la de los dioses malignos. Es un solo individuo, pero los dioses malignos son un grupo, lo que también determina la brecha de fuerza y el nivel de acción de los dos individuos. Aunque la voluntad del caos tiene un poder poderoso y el poder de administrar el universo, puede saber instantáneamente lo que está sucediendo en cada universo, pero no puede contener la gran cantidad de dioses malvados. Aunque la fuerza individual del dios maligno es muy inferior a la voluntad de Chao, la fuerza general está a la par con la voluntad de Chao, sus acciones son consistentes y se extenderá para destruir innumerables universos. Pero al final, los cielos y los mundos fueron protegidos, y nacieron casi al mismo tiempo que los cielos y los mundos. ¿Cómo podría ser débil la voluntad del caos? Incluso si los dioses malignos fueran dispersos y hostigados, serían abofeteados hasta la muerte. Después de una duración desconocida, estalló una feroz batalla entre los dos bandos, que sacudió el mundo y destruyó innumerables universos. Al final, la voluntad del caos y los dioses malignos se agotaron, los dioses malignos cayeron en un sueño profundo, la voluntad del caos se agotó, no pudo persistir y estaba a punto de disiparse. Es precisamente por esto que nació la administración de los diez mil reinos, y los dioses malignos siempre han recordado el poder de la voluntad del caos en la batalla final. A menos que la voluntad de Chaos esté muerta, nunca se despertará. El poder y el poder de Chaos siempre han permanecido en la autoridad de los diez mil reinos, y siempre creen que Chaos Chaos seguirá vivo. Hasta que la administración de los diez mil reinos provoque a Chen Tian, y sea asesinado directamente al voltear las manos, el poder y el poder del caos perderán su anfitrión, y la supresión de Chen Tian será bloqueada. Pero nunca pensaron que esto era en realidad una trampa de Chen Tian. Chen Tian ya lo sabía todo cuando destruyó la administración de los diez mil reinos. Rigno velas ligeras. Aunque la fuerza actual de Chen Tian ya puede levantar una mano para matar a un grupo de dioses malvados, pero estos dioses malvados nacidos al comienzo del caos tienen una habilidad extraña, al igual que la voluntad del caos, pueden viajar de un lado a otro en varios universos, y es difícil de atrapar. Para Chen Tian, no era que no tuviera la capacidad de atraparlos, pero era problemático. En este momento, apareció el dios malvado, Chen Tian no tiene prisa, observa en silencio, quiere ver si la fuerza actual de Kiyu puede luchar directamente contra el dios malvado del caos. Auge. Saitama salió corriendo de la interminable energía demoníaca y golpeó al dios malvado del caos con uno feroz y feroz. Pero el malvado dios del caos no está asustado. Como una criatura que existió al comienzo del nacimiento de los cielos y una mirillada de mundos, su fuerza no se puede adivinar fácilmente. Antes Saitama no usaba la serie seria de matar mata, era comparable a él. ¿Quieres reemplazar la voluntad de Chaos? Es una broma. El dios malvado del caos recibió el ataque de Saitama, y todo su cuerpo se sorprendió, ni siquiera pienso en cuantas libras o dos tengo para hacer tal ilusión. 35. Aunque son enemigos mortales con la voluntad del caos, los dioses malvados del caos aún respetan mucho a este oponente. Después de todo, nacieron juntos y han luchado entre sí durante años interminables. Ahora que nació, ¿cómo no iba a enojarse cuando escuchó que el calvo frente a él y la persona detrás de él querían reemplazarlo? ¿La existencia que nació al comienzo del caos es tan fácil de reemplazar? Los tiempos han cambiado, Saitama ya no es inexpresivo, sino serio, eres realmente muy fuerte. El dios malvado del caos frente a él era muy poderoso, superando con creces a los oponentes que Saitama había encontrado en el pasado, lo que inspiró su espíritu de lucha. Por lo menos, este dios malvado no fue noqueado por un solo golpe. No tienes la voluntad del caos, se rió el dios malvado. Es solo un punto fuerte. Sin su poder, ¿quieres reemplazarlo? Rino velas ligeras. El dios malvado agitó los brazos, instando a la reunión de energía demoníaca sin fin. Sus brazos y puños se convirtieron en manos rúnicas de tono negro, y goteó un líquido negro aterrador. ¡Cómeme! Sintiendo la aterradora intensidad de sus puños en ese momento, el dios maligno se rió y cargó contra Saitama con un rugido. Frente al aterrador par de puños, la expresión de Saitama se volvió seria y sintió una pizca de amenaza por parte del par de puños negros, que casi nunca aparecían en el pasado. Saitama era bajo y comenzó a acumular fuerza en sus puños. Si ese es el caso, entonces tengo que tomarlo en serio. Claro matar, golpe serio. El dios malvado estaba un poco aturdido cuando escuchó las palabras de Saitama. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que esta cabeza calva nunca ha sido real? Buscando flores cero. Pero ya era demasiado tarde para dudar, el puño de runa negra como líquido estaba a punto de chocar con el puño de Saitama. ¡Auge! Los dos puños chocaron y hubo un colapso inmediato, la galaxia colapsó, el universo tembló, la energía cósmica aquí casi se agotó, e innumerables galaxias se atenuaron en un instante, y la energía estaba casi seca. ¡Auge! Los dos puños chocaron de nuevo, y el lugar estaba completamente hirviendo. El universo entero temblaba constantemente bajo la colisión de los dos. Estaba a punto de ser insoportable y estaba a punto de colapsar. ¡Auge! ¡Auge! Rino velas ligeras. Acompañadas por un sonido sordo, las dos figuras salieron volando del centro de la colisión y la energía a su alrededor estaba extremadamente desordenada. Cero, es realmente fuerte, el dios maligno del caos se echó a reír mientras escupía sangre, pero tenemos la fuerza del caos para nutrirnos, y la herida se puede curar en un instante. ¿Qué haces para luchar contra mí? La voz cayó y, como era de esperar, la esencia infinita del caos se precipitó a su cuerpo, el daño que sufrió se reparó en un instante y había vuelto a un estado perfecto en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, Saitama resultó herido en el enfrentamiento hace un momento. Aunque el cuerpo físico también está reparando rápidamente el daño, la fuerza de su respiración y energía ya no es tan buena como la del dios maligno del caos. Esta es la capital que los dioses malvados del caos pueden luchar contra la voluntad del caos durante mucho tiempo. Como las criaturas nacidas al comienzo del caos, pueden usar la esencia del caos para repararse y nutrirse en cualquier momento. Frente a tal oponente, si no puedes matarlo en el acto, estarás en un gran problema. Habilidad que extrae la energía del caos. Chen Tian miró hacia atrás y observó la batalla de principio a fin. La fuerza de Saitama es comparable a la del dios maligno del caos, incluso manteniendo la cabeza firme, pero el oponente siempre puede movilizar la esencia del caos para restaurar su cuerpo, por lo que se puede decir que Saitama ha estado luchando contra un oponente de estado completo. Si es normal, Saitama definitivamente matará al dios malvado del caos, pero el oponente es una criatura nacida del comienzo del caos y puede inducir directamente la esencia del caos para que actúe sobre él. No hay necesidad de seguir mirando. Chen Tian se levantó y luego, con un pensamiento, bloqueó directamente el universo por completo, cortando cualquier escape del dios maligno del caos. Capítulo 305 El extraño universo de la bestia ha sido bloqueado por Chen Tian en un instante y no puede entrar ni salir. ¿Qué está sucediendo? Chaos Evil God notó directamente que el universo estaba cerrado, se ha recuperado la voluntad de Chaos. En la cognición de los dioses malignos del caos, solo la voluntad del caos al mismo nivel que ellos tiene la capacidad de bloquear un universo. Esto no es algo que se pueda hacer simplemente con la fuerza, es una especie de poder, e incluso los conceptos pueden no ser capaces de hacerlo. Y Chen Tian ya ha superado todo, y mucho menos lo que Chaos puede hacer, incluso la integración directa de innumerables universos no es imposible. El líder del grupo está aquí. Kiyu miró hacia el vacío y ya sabía que eso era lo que hacía Chen Tian. Auge. Apareció una gran grieta que casi atravesó todo el universo, y el aura aterradora se desbordó. El universo inmediatamente comenzó a gemir en el momento 017 desde la percepción hasta la respiración, y vagamente la voluntad del universo tuvo que rendirse. Chaos Evil God estaba aún más sorprendido, nunca había visto un aura tan poderosa, ni siquiera la voluntad del caos del año, al menos la voluntad del caos no podía hacer que la voluntad del universo se rindiera ante ella. Después de incontables años, ustedes, los dioses malvados del caos, todavía no saben cómo arrepentirse. La voz indiferente salió de la grieta, y la figura de Chen Tian se aclaró gradualmente, apareció por la grieta y entró en este universo. Tan pronto como Chen Tian ingresó al universo, todo el universo vibró como un terremoto, emitiendo un sonido aterrador que fue abrumado, incapaz de soportar la llegada de Chen Tian. Ring novelas ligeras. Esto también es normal. Chen Tian ya es fuerte, pero no es compatible con el universo en el que nació Chaos al principio. Antes de poner su propia marca en el núcleo del universo, a menos que la fuerza de este universo sea lo suficientemente fuerte, Chen Tian no podrá soportar la llegada de Chen Tian. Arrepentirse. Chaos Evil God se quedó atónito por un momento, luego se rió. Nuestra misión es sangre y caos. Solo cuando los cielos y el mundo se sumerjan en la oscuridad y la sangre sangrienta, esperaremos a que se complete la misión. La voz cayó, el dios malvado del caos una vez más mostró sus puños rúnicos y corrió hacia Chen Tian. Aunque sabe que la fuerza de Chen Tian es fuerte y puede bloquear el universo y abrir una grieta dimensional tan grande, tiene Chaos esencia y puede fortalecer su cuerpo en cualquier momento sin temor a Chen Tian. Pero desafortunadamente, subestimó la fuerza de Chen Tian. Prohibición. Chen Tian escupió una palabra, el dios malvado del caos de repente descubrió que ya no podía llamar a la esencia del caos, no importa cómo la llamara Roar, era inútil, esa esencia del caos parecía no tener nada que ver con él. Incluso cuando Chaos luchó contra ellos en ese entonces, no pudo prohibir su habilidad con una sola palabra, como lo hizo el joven frente a él. Sobreestimó su existencia y subestimó la habilidad de Chen Tian. El Chen Tian actual ya ha superado la voluntad del caos y está a sólo un paso de la cima del caos sin fin. Él es la encarnación del concepto. Puede frotar el universo con sus propias manos, lo que puede llamarse la existencia de la creación. Sin mencionar que Chen Tian ha estado conectado durante mucho tiempo con el mar de origen del caos, se puede decir que controlar todo el caos, prohibir a un dios malvado del caos y llamar a la fuerza del caos es realmente trivial. Todos los cielos y el mundo, deberías respetarme en el futuro. Una oración prohibió la capacidad del dios malvado del caos para invocar la fuerza del caos, y Chen Tian no tenía prisa por matarlo. Rigno velas ligeras. Todos estos dioses malvados del caos tienen un sentido de los sentimientos y pueden saber lo que les sucedió entre ellos. Esta es una habilidad de origen, incluso si el universo está bloqueado, no se puede romper. Y Chen Tian va a usar esta habilidad para anunciar a estos dioses malvados del caos que ha aparecido la existencia de la autoridad de todos los reinos, es decir, la voluntad del caos. Los dioses malvados del caos son siempre el azote de los cielos y el mundo, y Chen Tian también necesita su esencia de sangre, por lo que puede usar su habilidad para declararse ante él, pero no activa la voluntad del caos. De esta manera, estos dioses malvados del caos sólo pensarán que son seres poderosos, reemplazando la voluntad del caos de administrar los cielos y el mundo, y no continuarán escondiéndose y duermiendo debido a la reactivación de la voluntad del caos. Seguirán apareciendo debido a la desaparición de la voluntad de Chen Tian tiene que hacer es matar por completo al dios malvado del caos cuando aparezca. Te respeto, Brona. Chen Evil God ha vivido durante años interminables y no se ha ensuciado las manos ni los pies porque la esencia del caos estaba prohibida. No puede movilizar arbitrariamente la energía del caos, todavía tiene su propia energía demoníaca infinita, que también es un medio extremadamente poderoso. En este momento, instó a su propia energía demoníaca a inyectarse en los puños de la runa, y los brazos originalmente oscuros y opacos brillaron débilmente bajo tal inyección loca, e incluso gotearon líquido negro. Garrapata. Una gota de líquido negro cayó en el cielo estrellado, y el cielo estrellado cayó en la oscuridad en un instante. Toda la energía, el aliento de vida, etc. parecían ser tragados directamente, y el área se convirtió directamente en nada. Este es el dios malvado nacido del caos. Solo una gota de líquido puede convertir un cielo estrellado en nada. Chaos Evil God una vez más agitó los brazos rúnicos y corrió hacia Chen Tian, esos puños contenían fluctuaciones aterradoras, el cielo estrellado que barrió todo se derrumbó y se convirtió en nada, y hubo una especie de poder que hizo que todo volviera al original. Pero fue inútil, Chen Tian solo levantó una mano y luego levantó un dedo. Ring novelas ligeras. Chaos Evil God no pudo evitar reírse a carcajadas cuando vio esta escena, que tan grande es este joven, incluso las pocas potencias poderosas e ilimitadas del universo no se atrevieron a recibir este golpe, ¿cómo se atreve a recibirlo? Auge. Los puños rúnicos que llevaban el regreso al poder original se estrellaron contra los dedos de Chen Tian, el poder que convirtió todo en nada no se extendió, pero el espacio disipado alrededor de los puños se reparó lentamente. Chaos Evil God estaba conmocionado y no podía creer lo que veía frente a él. ¿Cómo puede ser esto posible? Incluso la voluntad del caos no pudo reconstruir el universo que fue destruido por el poder de la nada. Este joven no solo lo bloqueó, sino que también reparó el espacio. De hecho, si Chen Tian quisiera, este dios maligno del caos ni siquiera podría convertir el cielo estrellado en nada, pero era innecesario. Los cielos y el mundo siguen descontentos con la aparición del nuevo mayor. Si todos los universos 5-0 de la lista siguen luchando así, el progreso será demasiado lento. Da la casualidad de que este universo, junto con otros mundos, será presenciado por las extrañas bestias y predicado por sí mismos. Lo he dicho todo, dijo Chen Tian a la ligera, incluso demasiado perezoso para mirarlo, de ahora en adelante, los cielos y el mundo deberían respetarme. Hacer clic. Chen Tian movió los dedos, los brazos rúnicos del malvado dios del caos explotaron directamente, y fue inútil resistir con todas sus fuerzas en el espíritu de un demonio. Lo que sufrió no fue un simple bombardeo del poder, sino la doble aniquilación del poder y del concepto. No estoy reconciliado, Chaos Evil God estaba a punto de morir y rugió de mala gana, ¿cómo podría ser posible? ¿Eres más fuerte que la voluntad de Chaos? Soplo. Solo se escuchó un sonido apagado, el malvado dios del caos, que una vez atravesó el universo y trajo destrucción a innumerables mundos, desapareció por completo. Capítulo 306 Tan pronto como Chen Tian lo señaló, el dios malvado aparentemente poderoso e incomparable del caos fue destruido directamente. Aunque este es solo uno de los muchos dioses malvados del caos, ya es lo suficientemente asombroso. Esta es una raza poderosa que puede luchar contra la voluntad del caos. Incluso si toda la raza debe ser capaz de luchar contra la voluntad del caos, no se debe subestimar su fuerza individual. Incluso si solo hay un dios malvado del caos, puede destruir innumerables universos. No importa cuán incomparable seas, no puedes luchar contra eso. Debido a que no hay concepto y poder, y el poder no puede superar a los dos, seguramente morirás. Pero al ser asesinado por Chen Tian con un dedo, ni siquiera tuvo el poder de resistir. Al matar al dios maligno del caos, Chen Tian extendió la palma de la mano y dijo a la ligera. Ven. La bola de luz blanca pura salió de un espacio y aterrizó en la mano de Chen Tian, que era el núcleo de este universo. El núcleo del universo cayó en manos de Chen Tian, la luz deslumbrante original se atengó, tembló levemente, como el joven frente a él. No te volveré a comer. Chen Tian sonrió, su aliento era demasiado fuerte, el núcleo 14 del universo no podía soportarlo y temblaba en sus manos. Al colocar la marca en el núcleo del universo, Chen Tian asintió con la cabeza hacia Kiyu y el rey dragón, se dio la vuelta y se fue. Chen Tian todavía está un poco interesado en este rey dragón, porque este universo está lleno de todo tipo de bestias extrañas, el grado es más que un poco más fuerte que otros universos. Cortó al dios maligno del caos frente al rey dragón, y luego puso la marca en el núcleo, presumiblemente debido a las características de este universo que puede conectarse con otros universos, una noticia pronto se extenderá por los cielos y el mundo. Rino velas ligeras. El dios malvado del caos ha despertado, y el nuevo gerente también puede suprimirlo, y no forzará el destino. Esto es lo que Chen Tian quiso decir al asentir con la cabeza al rey dragón. No quería vender su favor, solo quería ahorrar algo de energía y poner los cielos y el mundo en sus manos lo antes posible. No luches contra todos los universos. Tal como Chen Tian había esperado, la noticia de que el nuevo gerente apuntó al dios malvado del caos a la muerte y no controlaría su destino se extendió rápidamente en los cielos y el mundo, y muchos universos poderosos también bajaron la guardia lentamente y aceptaron la medalla de oro. Equipo de combate para poner la marca en el núcleo del universo. Definitivamente, también hay quienes no están satisfechos, y se desató una pelea con el grupo de luchadores por la medalla de oro. Auge. La energía infinita se hizo añicos y las dos figuras se separaron de la explosión. Como se esperaba del nuevo gerente, el hombre del traje de batalla estabilizó su figura en el vacío, fuerte fuerza. Tú también eres muy fuerte, la persona del lado opuesto estaba cubierta de arrogancia dorada y un rayo brilló por todo su cuerpo, era San Wukong, ¿es esta la potencia de cada universo? Ya he usado el 80% de mi fuerza, el hombre sacudió la cabeza ligeramente, pero siento que ni siquiera has mostrado el 50% de tu fuerza. El rey mono actual tiene un total de 3 transformaciones amarillas, además de rojo, azul y blanco. Luchar contra este hombre solo se transformó en Super Saiyan 2, y de hecho ni siquiera usó el 50% de su fuerza, al menos tuvo que convertirse en Super Saiyan 3 para ser considerado el 50% de su fuerza. Ya eres muy fuerte, San Wukong se rascó la cabeza, es solo que estás limitado por el universo. El hombre levantó ligeramente las cejas. ¿Restringido por el universo? Podía sentir que el hombre del uniforme naranja frente a él también provenía de cierto universo, y no fue criado por el caos como la autoridad de los 10.000 reinos. Rigno velas ligeras. Esto también muestra que San Wukong ha superado la existencia de su propio universo, el universo original ha sido superado por él y ya no puede ser restringido. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Sonrió San Wukong, el maestro del grupo es muy bueno, debe ser bueno para él administrar estos universos. Está bien, el hombre asintió levemente, luego guardó su postura de pelea, estoy muy feliz de pelear contigo. Este hombre también es un maníaco luchador, ya sabía lo que sucedió en el extraño universo de las bestias, e incluso él y el rey dragón siguen siendo viejos amigos. Es solo que no cree del todo lo que dijo el rey dragón sobre el golpe de Saitama en el pie grande del dios malvado del caos y la estabilización de voltaje del dios malvado del caos, así que cuando San Wukong llegó, lo desafió. El resultado es obvio, en los cielos y el mundo, él es muy fuerte y convirtió a San Wukong en un Super Saiyan 2, pero aún así perdió, casi ha hecho su mejor esfuerzo y San Wukong todavía tiene espacio. Estaba convencido de todo lo que decía el rey dragón, y dio paso al núcleo del universo. Cosas como esta están sucediendo en casi todos los universos, y debo decir que el rey dragón difunde las noticias muy rápido, y la mayoría de los universos poderosos básicamente lo saben. Y estos universos renuncian directamente al pasaje y dejan que los luchadores por la medalla de oro estampan el núcleo del universo, o como este hombre, los desafían a probar su fuerza. En poco tiempo, estos poderosos universos fueron básicamente estampados y se convirtieron en parte de las manos de Chentian. Y a medida que se marcan más y más universos, más y más energía de la esencia del origen del universo se reúne en Chentian, el progreso del fortalecimiento del universo del espacio-tiempo aumenta rápidamente, y Chentian también se vuelve más y más fuerte. Sin embargo, todavía hay mareas oscuras. No hay nada que ver en el vacío oscuro, incluso la luz de Fixed Star no puede iluminar aquí y será tragada directamente. Este es el lugar donde duermen los dioses malvados del caos. Originalmente era sólo un vacío oscuro más allá de los cielos y el mundo. Ahora, con el despertar de los dioses malignos del caos, la esencia infinita del caos y los espíritus malignos se enriquecen gradualmente, convirtiendo este lugar en un espacio muerto. Lugar. Rigno velas ligeras. La voluntad del caos se ha ido, puedo despertarme más tarde. Dijo una voz. No, hubo una persona que salió a probar antes, pero fue borrado directamente, y la persona que lo borró sólo usó un dedo. Esto sorprendió repentinamente a los dioses malvados del caos, incluso los del caos no podrán matar a uno de ellos tan fácilmente. La esencia del caos fue prohibida, y frente al puño nihilista de la runa condensado por la energía demoníaca del caos, fue completamente eliminada con un solo dedo. No importa, dijo el malvado dios del caos, no sentí el surgimiento de la voluntad del caos. Incluso si es fuerte, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede luchar contra mí si no tiene poder? La persona que quiere reemplazar la voluntad del caos ya se ha llevado el 80% del universo en su bolsillo. Si no lo detiene, obtendrá el poder del caos y estaré en peligro. Entonces actúa y bórralo, nadie puede detenerme excepto la voluntad de Chaos. Chen Tian sintió la cantidad de universos que habían sido estampados en la huella y estaba un poco feliz con su Xing Xing. Desde que el dios maligno del caos fue asesinado, la mayoría de estos universos no han seguido deteniéndolos. Están dispuestos a aceptar al nuevo gerente y definitivamente no lo aceptarán. Es suficiente para luchar. Los matones de la medalla de oro no son vegetarianos. Justo cuando Chen Tian lo sintió, una de sus marcas desapareció repentinamente. La huella de Chen Tian es una con el núcleo del universo, es imposible eliminarla a la fuerza con su fuerza, solo hay una posibilidad. Eso es el universo es destruido. Capítulo 307 Si la huella desaparece, significa que este universo también se ha encontrado con un gran problema y puede ser destruido directamente. ¿Qué tipo de fuerza es Chen Tian, y mucho menos eliminar la marca que dejó, si la toca en el nivel de múltiples universos, se convertirá directamente en cenizas volantes? Pero no es suficiente quitar la huella directamente. Es posible destruir directamente el universo y dejar que el núcleo del universo se oscurezca y muera por sí solo. Y una vez que el universo sea destruido y el núcleo del universo muera, la huella dejará de existir naturalmente. ¿Cómo puede seguir existiendo si las cosas que necesitan ser marcadas se han ido? Es muy rápido. Chen Tian miró los cielos y el mundo con ojos fríos. Chao Sevil Got parece haber salido con toda su fuerza, la mirada de Chen Tian, ningún universo no es atacado por Chao Sevil Got, solo con mirarlo, docenas de universos han sido destruidos y tragados por Chao Sevil Got. Parece que su disuasión no ha funcionado. Pero luego Chen Tian se volvió asentar. La fuerza de estos dioses malvados del caos no es fuerte, y la mayoría de ellos ni siquiera son tan buenos como el que Saitama conoció la última vez. Parece que son solo la vanguardia. Simplemente deje que los miembros del grupo de Cha se ocupen de ello. Libere la misión, los cielos y el mundo son atacados y están al borde de la destrucción. Los miembros del grupo pueden ir a varios mundos para rescatar, y cada mundo que sea rescatado con éxito será recompensado con 200 puntos. Justo cuando Chen Tian estaba a punto de dejar que todos los miembros del grupo volvieran a trabajar, el grupo de Cha también tomó la iniciativa de liberar la tarea. Esta vez, el grupo de Cha se frió directamente y las recompensas fueron demasiado generosas en comparación con antes. ¿Qué, 200 puntos, o todos los mundos están bajo ataque? Chica Fujiwara fue la primera en aparecer. Rino ve las ligeras. Ella no participó en la imprimación, y ha estado en su propio mundo, y está feliz y tranquila. ¿Es esa cosa de antes? Saitama también apareció, es el tipo que se llama a sí mismo el dios malvado. También conocí, 35 Monke y King Burbujeante, solo vence a dos, ambos son muy fuertes. El universo al que vine también tiene, apareció Aizen en realidad, parece que participó en la operación de Impronta, pero no es muy fuerte, ya lo he derrotado. Parece que estos dioses malvados también son fuertes y débiles, dijo Bruce, Clark y yo también nos encontramos, la otra parte era muy fuerte e hicimos todo lo posible para derrotarlo. Los que aparecen ahora son solo la vanguardia del dios maligno del caos, que vienen a destruir el universo y proporcionar energía para la recuperación del dios maligno verdaderamente poderoso. La situación actual es tan mala, apareció Limuru. Estos dioses malvados aparecen uno tras otro, como si no pudiera matarlos a todos. Me arrastran a este universo y no puedo irme. Ahora que todos los universos han sido atacados por estos dioses malvados del caos, Bruce tiene dolor de cabeza. Hay demasiados y no podemos defenderlos. Entonces júntalos. Chen Tian apareció de repente. Líder de grupo. Fujiwara Chita de repente se emocionó. Chen Tian la ignoró y continuó. Activaré la impresión, dejando solo unos pocos universos, todos ustedes saben cómo hacerlo. Esto se llama invitarte a entrar en la urna, activando directamente la marca y bloqueando directamente todos los universos, dejando solo unos pocos universos para que entre el dios malvado del caos. De esta manera, el campo de batalla puede estar completamente restringido y los miembros del grupo de chat también pueden converger para matar al dios malvado del caos. En cuanto a aquellos que han entrado en el universo y no pueden salir, simplemente mátalos directamente y con fuerza, de todos modos no son muy fuertes. Rigno ve las ligeras. Cuando los miembros del grupo vieron las palabras de Chen Tian, ya entendieron su plan e inmediatamente se desconectaron para prepararse. ¿No puedo ir? Fujiwara Chika preguntó con cautela. La sombra psicológica causada por el extraño monstruo que apareció en su mundo la última vez no ha desaparecido, y ella no quiere enfrentarse al malvado dios caos. Ve tú también. Chen Tian señaló directamente, y Fujiwara Chika apareció instantáneamente junto a Saitama. ¿Cerveza inglesa? Mirando a Fujiwara Chika que cayó al suelo con un plop, Saitama le dio unas palmaditas en la cabeza calva confundido, ¿por qué viniste aquí de repente? Después de enviar a Fujiwara Chika a Saitama, Chen Tian dejó de prestar atención. Con la fuerza de Saitama, incluso el dios maligno del caos podría amenazarlo. Ahora Chen Tian está ocupado con los negocios. Sella. Chen Tian levantó la mano y la atrajo hacia él, y de repente surgieron interminables rayos de luz, y una tras otra, las energías que contenían la fuerza original del caos aparecieron en todos los universos que habían sido marcados en un instante. Si la voluntad de Chaos todavía está viva, estaría extremadamente sorprendido de ver esta escena, porque este es el poder de la fuente de Chaos, incluso él es difícil de motivar, y Chen Tian en realidad motivó tanto al mismo tiempo. Auge. A medida que la fuente del caos se inyectó en cada universo, el núcleo del universo brilló intensamente, y una barrera compuesta de pura fuerza del caos instantáneamente envolvió el universo y lo cerró por completo. Los seres poderosos en estos universos también notaron esta acción y miraron hacia arriba con horror, sin saber lo que estaba pasando, pero sólo sintieron la supresión del poder aterrador. Muchos universos han sido invadidos y sacudidos por los malvados dioses del caos, como aves rapaces. Aunque un grupo de personas rescató y derrotó a los malvados dioses del caos, el miedo causado por el mal primordial de todos los mundos es difícil de disipar. Rino velas ligeras. Justo cuando entraron en pánico, una voz incomparablemente majestuosa resonó en sus oídos. Dios malvado del caos, que te dio la confianza para atacar los cielos y el mundo. Esta voz es incomparablemente noble, llena de arrogancia y rectitud, calmando el miedo de todos los espíritus del universo, y ya no temiendo el mal original de todos los mundos. Naturalmente, era Shentian, uno de los cuales era advertir al malvado dios del caos, y el otro era curar el daño causado por el malvado dios del caos en los diversos universos. En cuanto a cuidar de estos dioses malignos del caos, no es el turno de Shentian de hacerlo. Los que aparecen ahora son demasiado débiles y ni siquiera puedo generar interés. Oh, es la voz del líder del grupo, dijo San Wukong con relámpagos y truenos por todo su cuerpo, mirando hacia el vacío, ¿cómo salió una voz tan enorme? 35. Frente a él, hay varios dioses malvados del caos de pie. San Wukong simplemente estampó el núcleo de este universo, aparecieron en el espacio central y luego jugaron todo el camino. Es solo que estos dioses malvados del caos no son fuertes y ni siquiera pueden forzar todo el poder de Super Saiyan 2. Si insisten en luchar contra San Wukong hasta ahora, confían en la autocuración infinita, y a San Wukong le gusta probar su fuerza. Personaje. En otro universo, Bruce y Clark también escucharon la voz de Shentian, y sus corazones también se llenaron de alegría. El líder del grupo bloqueará el cierre. Jie Jie, un dios malvado del caos se rió extrañamente, ¿qué pasa si el universo está bloqueado, todos perecerán al final? Auge. Clark voló y golpeó al dios malvado del caos con un puñetazo. Es este el dios malvado del caos, es demasiado débil. No es que estos dioses malvados del caos no sean realmente buenos, pero para el grupo de luchadores por la medalla de oro de Shentian, son realmente incomparables. Capítulo 308 Los cielos y el mundo son extremadamente caóticos en este momento, incluso los más fuertes de los universos son solo hormigas frente al malvado dios del caos. No hay otra razón, solo porque el dios maligno del caos puede inducir la esencia del caos en el cuerpo, fortalecerlo y curarlo. Frente a tal oponente, incluso si tienes un poder asombroso, es inútil. Incluso si lo golpeas con fuerza, con solo unas pocas succiones de roar, el oponente volverá a la normalidad y continuará luchando contigo vigorosamente. ¿Cómo lidiar con un enemigo así? La mayoría de las potencias del universo ni siquiera saben cómo movilizar la fuerza del caos más básica, y mucho menos lidiar con el espíritu del caos. Sin embargo, esta situación no les importa a los miembros del grupo de Chá de Zutian. Después de todo, la fuerza es lo suficientemente fuerte, siempre y cuando puedan matar completamente al espíritu maligno del caos con un solo golpe, y no les den la oportunidad de movilizar el espíritu del caos. Como dijo Saitama en su momento, basta con matarlo con un poder absoluto. Y ahora, los dioses malignos del caos que aparecieron en varios universos casi han sido eliminados por los miembros del grupo. Estos dioses malvados del caos no se sienten tan fuertes como ese oscuro mepista. Rias vino al mundo donde estaba Bruce y estaba un poco desconcertada. Tal vez la invasión se despachó en función de la fuerza del universo, reflexionó Bruce por un momento, los dioses malvados del caos que encontramos eran todos muy fuertes, e incluso el Clark actual ha estado luchando por un tiempo. Estos dioses malignos del caos son bastante particulares, y solo envían personas que pueden suprimir el universo objetivo, y su poder de combate definitivamente no será demasiado alto, ni será bajo. Simplemente está atascado en un nivel que crees que puedes superar pero en realidad no puedes superarlo, e incluso si superas las semillas, las personas pueden autocurarse instantáneamente, lo cual es bastante repugnante. Rino velas ligeras. Este tipo de comportamiento puede tener algo que ver con su naturaleza, Clark ya había limpiado a los dioses malvados del caos y vilo a reunirse, estos dioses malvados del caos están ansiosos por traer la oscuridad y el caos de sangre a cada universo, y solo en la fuerza correcta para reprimir es la correcta. Al escuchar estas palabras, Bruce asintió con la cabeza, casi olvida que el cerebro de Clark también era muy bueno. Entonces, el dios maligno del caos al que nos enfrentaremos a continuación será un poco más alto que nosotros. Rias parecía solemne, todavía no conocía las características del dios maligno del caos. Al escuchar esto, Clark negó con la cabeza. No, solo estarán una cabeza por encima del universo al que van. Como la persona que Chen Tian eligió para administrar los cielos y el mundo, Bruce definitivamente fue informado de las características del malvado dios del caos, y Clark también lo sabía, pero ninguno de ellos pensó que el malvado dios del caos vendría tan rápido. Y Chen Tian no esperaba que el dios malvado del caos atacara tan rápido. Aunque podía ver todo en un instante, era imposible predecir directamente la carrera que involucraba al caos original. Pero, afortunadamente, Chen Tian ya estaba preparado y ya había comenzado el diseño cuando se resolvió la administración Wangie. Aunque aún no había puesto bajo su control todos los cielos y la miríada de reinos, ya había completado 7 u 8 de 10. De esta forma, incluso si los dioses malignos del caos están completamente despiertos, no tienen miedo. Chen Tian no cree que la carrera original, que es un perder perder con la voluntad de Chaos, pueda romper su marca. No es que la voluntad del caos no sea buena, sino que Chen Tian está muy cerca de la cima del caos sin fin, y casi puede espiar el secreto del caos original. El líder del grupo ha dejado 3 universos que no han sido protegidos, dijo Bruce, en estos 3 universos, lucharemos contra los malvados dioses del caos. Mientras hablaba con Rías, Bruce también envió las coordenadas de los 3 universos en el grupo de chat, que estarán custodiados por Saitama, San Wukong y Clark, respectivamente. ¿Están haciendo algo grande ahora? King Xuan miró las noticias en el grupo de chat sin saber qué hacer, ¿qué pasó? Ring novelas ligeras. Todavía se estaba preparando para la tribulación de Dios conferida, y no prestó mucha atención al grupo de chat durante este tiempo, y no podía entender las noticias en el grupo cada vez más. ¿No ha sido atacado tu mundo? Chihuahuiwara se preguntó, no podía entender la reacción de King Xuan. Nuestro mundo no ha sido atacado, 55 Sauron burbujeando, debería ser el dueño del grupo quien nos protegió, Befa, hace mucho tiempo. 35 Sauron acertó, el universo de los miembros del grupo de chat Zutian ha sido marcado durante mucho tiempo por Chen Tian, pero Chen Tian no publica activamente esta marca, sino que es pasiva. Desde que se unió al grupo de chat de Zutian, Chen Tian, como propietario del grupo, ha estado en contacto con el mundo de los miembros del grupo, pero no era tan fuerte como ahora, como mucho, solo puede dejar el aliento, y puede venir en cualquier momento. Pero a medida que Chen Tian se hizo más fuerte, el núcleo de estos universos realmente se rindió a él y la huella se formó sin darse cuenta. En este momento, la creación de un pozo para matar al dios malvado del caos se activó naturalmente. La impresión solo garantizará que el núcleo del universo no sea destruido a menos que Chen Tian lo inste, de lo contrario no habrá respuesta, incluso si es invadido por otro mundo y golpea el cielo y la tierra se agirrieta. ¿Qué ataque? ¿Kinshuan se volvió cada vez más confundido? ¿De qué estás hablando? En pocas palabras, apareció un grupo de monstruos, fueron a varios universos para causar estragos, y luego los limpiamos. Saitama fue conciso. Kinshuan parecía estúpido y luego pensó en la tarea anterior con demasiadas recompensas y de repente se golpeó el pecho. Obviamente, esta es una buena copia para hacerme volar durante nueve días, pero en realidad me la perdí, esto es bueno, no puedo ser un buen papel secundario cuando interpreto un papel secundario. Los miembros del grupo están básicamente aquí, dijo Rimuru, parece que solo tú y esa persona están aquí, en resumen, algunas personas con un bajo sentido de presencia no vinieron. Rigno velas ligeras. Bueno. Kinshuan se desconectó por depresión. ¿Sí? ¿Por qué Kinshuan ya no está activo? Fujiwara chica miró la interfaz del grupo de chat, muy extraño. Las personas en el grupo de chat no entendieron, todos negaron con la cabeza. Déjalo en paz, Bruce tosió ligeramente, entonces enfrentaremos el ataque del malvado dios Kaos. El líder del grupo ha abierto tres universos, con Saitama, Sanwukong y Clark como defensa principal. No hay necesidad de preocuparse por otros universos que han sido sellados, el propietario del grupo ya los ha protegido y los universos que no han tenido tiempo de sellado han sido destruidos. Hay que decir la verdad, de lo contrario, la gente como Fujiwara chica probablemente no entenderá la gravedad del asunto. Wow, un rastro de seriedad finalmente apareció en el rostro animado de Fujiwara chica. Al ver que la advertencia estaba en efecto, Bruce continuó. Es decir, nos enfrentaremos a todos los dioses malvados del Kaos a continuación. Pase lo que pase, debemos interceptarlos a todos aquí. El Kaos es la encarnación de la oscuridad y el Kaos de sangre, que constantemente trae desastres y destrucción a varios universos. Si no podemos detenerlos aquí, el próximo que sufrirá el oscuro desastre natural puede ser nuestro propio mundo. La guerra comenzará. Capítulo 309 Ante las palabras de Bruce, los corazones de la multitud se estremecieron. Para ser honesto, cuando el grupo de Chá de Zutian lanzó la tarea, la mayoría de la gente pensó que sería igual que antes y que sería fácil de resolver sin encontrar demasiado peligro. Pero cuando Bruce contó lo que le pasó a Saitama y el origen y propósito del malvado dios Kaos, entendieron la importancia de esta batalla. Si los dioses malvados del Kaos no pueden ser detenidos y eliminados aquí, entonces ellos y su universo serán eliminados. Naturalmente, nadie puede aceptar esta situación. Uno por uno, el espíritu de lucha es alto y los miembros del grupo ya se han enfrentado al oscuro Mepista y otras criaturas aterradoras. Esta es también la experiencia que Chentian les dio a los miembros del grupo. Hay tres medallistas de oro, y no habrá mayores problemas. Si estos miembros del grupo son demasiado caóticos, ¿cómo pueden manejar los cielos y el mundo por sí mismos en el futuro, y aquellos que son más fuertes en el universo que se niegan a aceptarlos podrán expulsarlos? Próximo. Bruce miró hacia la barrera cósmica, que es la barrera entre los cielos y el mundo, y más allá de la barrera está el vacío sin fin. Mirando el largo río del tiempo, no ha habido pocas personas en los cielos y el mundo que puedan romper la barrera y entrar en el vacío. Un aspecto es que el universo está originalmente suprimido, lo que también es una especie de protección. Después de todo, hay varios peligros en el vacío. Una persona descuidada se ha ido. Por otro lado, es naturalmente la administración Wangie, que suprime constantemente todos los universos, lo que hace que casi nadie pise el vacío. Sentir. Rino velas ligeras. El sonido de la tela que se rasga de repente sonó, y todos miraron el cielo estrellado con asombro, donde una gran grieta se abrió repentinamente de la nada, y una energía demoníaca interminable brotó de ella. Auge. Sin dudarlo, Clark disparó una línea de visión caliente, se estrelló contra la gran grieta y, de repente, hubo un estallido de fantasmas y aullidos de lobo. Presumiblemente, muchos dioses malvados del caos que no eran lo suficientemente fuertes habían muerto violentamente bajo este golpe. Pero esto es inútil, porque los dioses malvados del caos están relacionados con el caos original y, a menos que se eliminen todos, es difícil detenerlos. Jie Jie, nos estás esperando aquí. 35 docenas de figuras salieron corriendo de las grietas con extrañas sonrisas, y la enorme aura hizo temblar el universo. Si Chen Tian no hubiera activado la impresión para fortalecer el universo, la llegada de estos dioses malvados del caos sólo sería suficiente para que el universo colapsara. Otros universos están bloqueados, y sólo estos universos quedan desbloqueados. ¿Quieres matarme aquí? El dios malvado del caos suspiró, pero su tono era extremadamente sarcástico. Tengo que decir que tu velocidad es muy rápida, se rió el dios malvado del caos, pero no es la voluntad del caos después de todo, realmente no puede luchar contra nosotros. Auge. Docenas de dioses malvados del caos dieron un paso adelante al mismo tiempo, surgieron un sinfín de espíritus malignos, suprimiendo directamente la esencia del universo, y este lugar se ha convertido por completo en un mundo de espíritus malignos. Ah, realmente fuerte. Limur sacudió la cabeza con impotencia. Fue asignado al grupo de Clark. Ni siquiera puedo ver dónde están. Y Clark no dijo tonterías y corrió directamente hacia el dios malvado del caos. Con su fuerza actual, fue suficiente para enfrentar a estos dioses malvados de alto nivel. ¿Eh? Al ver a Clark corriendo, Chaos Evil God exclamó. Parece que puede vernos. Esto es casi imposible a los ojos del malvado dios caos. El aura demoníaca es abrumadora, oscureciendo todo el aura, invisible a simple vista e indetectable a la percepción. ¿Cómo podría Clark encontrar su ubicación? Rigno velas ligeras. Auge. Sin embargo, Clark realmente lo encontró y golpeó a un dios malvado del caos con un solo golpe, y el poder aterrador sacudió un poco al espíritu maligno aquí. ¿Cómo es esto posible? Chaos Evil God se sorprendió y, al mismo tiempo, usó sus medios y el cielo se derrumbó en un instante. Era como mil espíritus malignos rugiendo. Pero no jugó un papel significativo. Los monstruos transformados por esta energía demoníaca ni siquiera podían tocar el cuerpo de Clark, y fueron golpeados directamente en la nada por la vista de calor. ¿Qué criatura tan poderosa, si te comiera, valdría miles de universos? Varios dioses malignos del caos aparecieron detrás de Clark al amparo de monstruos demoníacos, y el aura negra surgió en sus manos, convirtiéndolas en manos rúnicas. La fuerza de Clark superó las expectativas de estos dioses malvados del caos y mostró directamente la mano de la nada rúnica, matándolo de un solo golpe. Es solo que estos dioses malvados del caos no son fuertes, y son mucho más débiles que el dios malvado del caos que conoció Saitama. La adición también es particularmente terrible. Para flores, cero magia nuclear. Auge. El flujo de lava rugió desde el rugido trasero oblicuo e inesperadamente atravesó los cuerpos de estos dioses malvados del caos, y el aura negra interminable en su cuerpo también estaba estancada. Clark también aprovechó la oportunidad y dio la vuelta con un puñetazo. Los dos dioses malvados del caos en el frente no pudieron reaccionar a tiempo y fueron aplastados directamente, casi muriendo. Rino velas ligeras. Yo, Limuru emergió de la oscuridad, parece un poco problemático para ti luchar solo. Los dioses malvados del caos miraron a Limuru con incredulidad. No se dieron cuenta cuando esta hermosa chica se les acercó. Pero, ¿cómo es esto posible? Este es el espíritu maligno original, incluso un oponente fuerte como Clark es invisible debajo de la cubierta. ¿Cómo lo hace esta persona que es mucho más débil que Clark? Cero. Cero. ¿Cómo estás? Clark miró a Limuru y también estaba un poco sorprendido. Sintió un aura similar a las de los dioses malignos del caos en el cuerpo de Limuru. Oh, comí un dios maligno más débil, Limuru se rascó la cabeza, entonces puedo tener su aliento, y estos espíritus malignos no me obstaculizarán. Diciendo eso, Limuru señaló hacia abajo. Bruce no está a gusto, déjame ayudarte. Clark asintió y no dijo más, miró a los otros dioses malvados del caos y corrió de nuevo. Oye, Limuru se sorprendió, espérame. Su poder duro no es tan bueno como el de Clark. La mayor parte de la razón por la que acaba de tener éxito es porque Clark ha atraído toda la atención del malvado dios del caos y puede esconderse perfectamente en la niebla oscura. Pero Clark parecía haber entendido mal algo, pensando que Limuru tenía la misma fuerza que él, y mató directamente al resto de los dioses malvados del caos. Está bien, está bien, con una palmadita en la cabeza, Limuru se escondió en la niebla negra formada por la energía demoníaca nuevamente, buscando una oportunidad para atacar. En este momento, todo el universo está lleno de la energía demoníaca liberada por los dioses malvados del caos. Los dioses malvados del caos están por todo el cielo y los miembros del grupo están bajo el liderazgo de Bruce y Rias para luchar contra los dioses malvados del caos más débiles y... Capítulo 310 El dios maligno del caos fue agresivo, pero fue interceptado directamente por el equipo liderado por Saitama, Clark y Sanwukon. Al ver esta escena, los tres universos que no estaban protegidos por la huella de Chen Tian se llenaron de alegría de inmediato y el rencor original en sus corazones desapareció. Originalmente, pensaron que Chen Tian quería usarlos como cebo, pero no esperaban que los miembros del grupo mataran al cuarteto, y había una ligera tendencia a derrotar al dios malvado del caos. Matar. Destrozarlos. Estos espectadores gritaron salvajemente Roar, y los poderosos incluso se elevaron al cielo para luchar contra el malvado dios caos con los miembros del grupo. Aunque la situación de guerra se rompió, Bruce todavía fruncía el ceño y no tenía ninguna intención de estar feliz. ¿Qué ocurre? Ria sintió el nerviosismo de Bruce y dejó el círculo mágico para continuar bombardeando al malvado dios 020 de Chaos y se acercó, ¿pasa algo? Aunque el ataque del dios maligno del caos ya había comenzado, fue resistido. Los miembros del grupo lucharon muy fácilmente. El dios maligno del caos más fuerte fue interceptado por los tres palos rojos de doble gasto, y el resto simplemente masacrió al resto. Incluso las potencias locales de estos tres universos han saltado al universo y luchado codo a codo con ellos, luchando contra el malvado dios del caos. Estos tres universos también ocupan los primeros lugares en el poderoso universo, y el más fuerte de ellos puede incluso competir con Clark. Algo anda mal, Bruce miró hacia la gran grieta que estaba destrozando el universo, el dios malvado del caos con el que se encontró Saitama lo hirió. Aunque Clark es fuerte ahora, no puede alcanzar el nivel de Saitama. ¿Cómo es posible? Una persona puede luchar contra docenas de dioses malvados del caos sin quedarse atrás. El dios maligno del caos con el que se encontró Saitama era bastante fuerte. Si no fuera por el disparo de Chentian, confiando en los medios para invocar la autocuración infinita de Chaos, me temo que tendría que perder ambos lados para derrotarlo. Pero ahora Clark se enfrenta de docenas de dioses malvados del caos y mata al cuarteto, y nadie puede detenerlo. ¿Cómo es esto posible? Rino velas ligeras. Incluso si Clark escuchara las palabras de Chentian y entrara al sol para evolucionar, no superaría a Saitama en tan poco tiempo. Auge. Con un golpe normal, el universo envuelto en energía demoníaca estaba vacío. Saitama golpeó a más de una docena de dioses malvados del caos que vinieron a sitiarlo y, junto con la energía demoníaca en esta área, también sintió que algo andaba mal. Estos dioses malvados son tan débiles. Saitama miró sus puños y la energía demoníaca que se había dispersado, y estaba muy desconcertado. ¿Cuge? Por ciento. ¿Qué ocurre? Zoro desenvainó tres espadas y estaba matando en todas las direcciones a los dioses malvados del caos de bajo nivel. ¿No es porque eres demasiado fuerte? Saitama no habló y miró a la docena de dioses malvados del caos de alto nivel que todavía lo estaban interceptando en este momento. Originalmente había muchos de ellos, pero con un golpe, Saitama fue el único que quedó. Efectivamente, el principal dios malvado del caos dejó escapar una risa extraña. ¿Necesitas un dios que se ocupe de ti? ¿Dios venerable? Saitama levantó las cejas, ¿es fuerte? Ja ja ja, Chaos Evil God levantó la cabeza y se rió, es mejor que el semidios que derrotaste antes. Chen Tian, que estaba sentado en el universo del espacio-tiempo, también vio los cambios en el campo de batalla de Kiyu y arqueó ligeramente las cejas. Definitivamente sabía lo que dios maligno del caos quería decir con Dios venerable, pero no esperaba que estos tipos se despertaran tan rápido, y Dios venerable ya se había despertado. Aunque Chaos Evil God nació junto con la voluntad de Chaos y se restringieron entre sí, como raza, debe haber una estricta división de clases de poder. Hay tres niveles en Chaos Evil Gods, a saber, Dios venerable, Dios rey y Dios emperador. Suena un poco misterioso, pero también representa el estado en Chaos Evil God. Ring novelas ligeras, probablemente como la diferencia entre ministros, príncipes y emperadores. Definitivamente hay dioses malvados del caos debajo de los dioses, pero en comparación con el tercer nivel, esos dioses malvados del caos son muy débiles. En los dioses malvados del caos, los dioses son todos hormigas. Felicitaciones por la llegada de los dioses. Mientras Chen Tian pensaba en ello, más de una docena de dioses malignos del caos se dividieron en dos columnas y separaron junto a la gran grieta, inclinando la cabeza y dando la bienvenida al venerable dios maligno del caos. Auge. Cuando la voz cayó, la monstruosa energía demoníaca salió corriendo de la grieta, y la niebla negra que originalmente sólo bloqueaba la vista y la percepción en realidad tenía la capacidad de atacar en este momento, y cientos de lugareños del universo fueron tomados por sorpresa y directamente. Tragado por ella. Incluso Sauron resultó herido por la niebla negra sin ninguna precaución, pero afortunadamente la lesión no fue grave. Soy la catástrofe cósmica que existió cuando se abrió el caos por primera vez, cuando se fundó el mundo. ¿Qué eres, te atreves a tratar de proteger los cielos y el mundo? Un sonido aterrador salió y una gran cantidad de personas locales explotaron en niebla de sangre sin previo aviso. Incluso las personas más fuertes de este universo vomitaron sangre y salieron volando después de que la onda de sonido entrara en su cuerpo, con el rostro lleno de horror, ¿qué poder aterrador es este? Es sólo una voz que hace que estos hombres fuertes que están calificados para romper los grilletes del universo y entrar al vacío vomiten sangre. Auge. Un gran pie salió de la grieta y fue directo a Saitama, como el semidios de antes. Los grandes pies del demonio no tienen paralelo, destrozando el universo y avanzando hacia Saitama. El universo tiembla y las grietas aparecen constantemente. No puede resistir esta terrible fuerza y casi se derrumba. Pero la marca en el núcleo del universo emitió un suave resplandor y, después de un breve temblor, volvió a su estado original. Rigno velas ligeras. Esta es la fuerza de Shentian, incluso si está fuera del vacío sin fin, una marca aún puede estabilizar el universo. El pie grande sintió la fluctuación de la marca, dudó por un momento y continuó pisando a Saitama. En serio, un golpe. El poder aterrador penetró instantáneamente en Bigfoot. Saitama se enfrentó al semidios, sabiendo que el dios malvado Chaos es poderoso, y el disparo es con toda su fuerza, y nadie puede detenerlo con un golpe serio. El pie grande fue penetrado y se rompió directamente en el lugar, y la fuerza aterradora fue castrada y estallada directamente en la gran grieta. Bajo el bombardeo de este tipo de fuerza poderosa, la gran grieta siguió temblando y el borde comenzó a desdibujarse. Saitama casi cierra la gran grieta con un solo golpe. 1. Hubo un resoplido frío de la gran grieta, obviamente no esperaba que Saitama fuera tan fuerte, se derramó un aura negra y estabilizó la gran grieta 5-0 nuevamente. Posteriormente, un dios malvado del caos apareció en la grieta arrogante. Al mismo tiempo que apareció, la aterradora máquina aquí pasó y muchas personas comenzaron a tener dificultades para respirar. Si Saitama no estuviera parado frente a él, me temo que muchas personas morirán sacudidas. ¿Eres su cabeza? Saitama miró al dios maligno del caos, ¿o no, venerable dios del caos, fuerte? Saitama ya ha sentido el poder de este venerable dios del caos, como si estuviera frente al océano, el poder aterrador es infinito. Pero esto también inspiró su beligerancia. En este momento, su espíritu de lucha está aumentando y no puede esperar para luchar contra el venerable dios del caos. Sí, Chaos God venerable asintió, pero antes de que terminara de hablar, un puño rojo llenó su campo de visión y su cabeza explotó directamente como una sandía en el acto. La poderosa existencia en Chaos Evil God no es rival para el golpe de Saitama. Capítulo 311 Todo el lugar estaba en silencio. Ya sean los aborígenes del universo o el malvado dios del caos, en este momento, han crecido y no pueden emitir ningún sonido, y están extremadamente conmocionados. En cuanto a los miembros del grupo, ya estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, y sería impactante si Saitama aplastara al enemigo con todas sus fuerzas. Sin embargo, los miembros del grupo también están muy desconcertados ahora. ¿No es la deidad que conoció a Saitama antes que un semidios? ¿Por qué esta deidad real es tan vulnerable? Muy bien, la niebla negra se elevó, el brillo del caos parpadeó, que el venerable dios del caos ha recuperado, ha pasado mucho tiempo desde que nadie se atrevió a ofenderme así. El aliento del dios del caos venerable no se ha debilitado, pero no es falso que Saitama le haya dado un puñetazo en la cabeza, pero puede extraer la esencia del caos para repararse a sí mismo, y no se ha debilitado. Eres fuerte, Saitama miró a Chaos, pero también débil. Fuerte se refiere a la energía demoníaca y la fuerza de Chaos God venerable, débil significa que el cuerpo de Chaos God venerable es vulnerable a un solo golpe, y la cabeza más importante puede ser aplastada por 14 golpes. El dios del caos definitivamente entendió lo que quería decir Saitama, pero no le importaba. La esencia del caos me nutre, incluso si está rota, puede resucitar, el dios del caos venerable dio un paso adelante, y el aura terrible se extendió nuevamente, ¿qué puedes hacer? Auge. Saitama no dijo nada sin sentido y simplemente golpeó de nuevo, destrozando la mitad del cuerpo de Chaos. Es inútil, el venerable dios del caos reparó su cuerpo nuevamente, pero si sigues golpeándome, perderé mi rostro. Rigno velas ligeras. El venerable dios Chaos dio un paso adelante nuevamente, y el cielo se hizo añicos, el universo que se había recuperado estaba temblando nuevamente, y muchas de las muchas potencias locales que se habían retirado lejos se hicieron añicos, incapaces de resistir una aura tan aterradora. La energía demoníaca estaba aumentando, y la niebla negra ardía alrededor del venerable dios del caos, como un fuego demoníaco negro que quemó el universo y se precipitó directamente hacia Saitama. Auge. Saitama lanzó un puñetazo, y el sol, la luna y Shinge se invirtieron, siguiendo el poder de su puño brillando, sacudiendo el universo. Saitama hizo esto no solo para luchar contra el venerable dios del caos, sino también para despejar el campo. Otros en la batalla de su nivel ya no podrían estar involucrados, e incluso si fueran eliminados, podrían explotar directamente. El dios venerable caos destelló una luz fría en sus ojos, sus manos apretaron un sello y la niebla negra en todo su cuerpo se convirtió instantáneamente en miles de fantasmas, corriendo hacia Saitama con una monstruosa energía demoníaca. Estos fantasmas son de gran tamaño, llenos de energía demoníaca, y las estrellas estallan directamente. Pero Saitama no se inmutó, dio un gran paso adelante y lanzó sus puños, bombardeando a estos fantasmas, y de repente hubo una explosión violenta, y el campo de estrellas colapsó directamente. Naturalmente, esos fantasmas no pudieron detener a Saitama. Tan pronto como lo tocaron, volaron por los aires. Aquellos que no fueron golpeados directamente también se rompieron, y la sangre del demonio negro se derramó en el cielo estrellado, destruyendo innumerables planetas. ¿Sólo porque estás delirando para proteger los cielos y el mundo? Los ojos del dios del caos venerable estaban fríos, sus manos estaban extendidas y la energía demoníaca líquida goteaba de sus manos, convirtiéndose en una pieza de Wang Yang. Este es un océano compuesto de pura energía demoníaca primordial, que exuda una extraña naturaleza demoníaca, que hace que las personas involuntariamente quieran sumergirse en él y volverse uno con él. Mirar esta pieza del rey demonio Yang Liyas también se sorprendió, como si hubiera pecados primitivos en ella, sólo mirar el alma se vio afectada y fue casi imposible de estabilizar. El caos hará todo, pero es sólo para dejarme esperar un largo sueño, el tono del venerable dios del caos era frío, como la escarcha, ¿crees que tu voluntad es más fuerte que la voluntad del caos? Rigno velas ligeras. Al escuchar las palabras del dios venerable caos, Chen Tian, que todavía estaba mirando en el universo del espacio-tiempo, sonrió. Lo siento, es realmente más fuerte que la voluntad de Chaos. Estos malvados dioses del caos probablemente no han descubierto por qué la voluntad del caos se ha ido, e incluso si quieren romperse la cabeza, no lo entenderán. Después de todo, esta situación es demasiado rara, sin mencionar que estos dioses malvados del caos nacieron en el caos original, se puede decir que son las criaturas más fuertes en los cielos y el mundo. Es una pena que saliera el pervertido de Chen Tian. El demonio malvado Wang Yang ya se había extendido a los pies de Saitama, pero no tuvo ningún efecto sobre Saitama. Su cuerpo retumbó con fuerza, y la poderosa carne y sangre bloquearon la erosión. Hablas demasiado. Saitama levantó su mano derecha y golpeó hacia adelante. El mar de los demonios se emotinó bajo este golpe y se dividió directamente en dos mitades, destrozando el universo. Auge. El venerable dios del caos apareció de repente frente a Saitama, la galaxia en su mano estaba dando vueltas y la aterradora energía demoníaca se arremolinaba. Agarró directamente dos universos completamente contaminados y quería sellar a Saitama directamente dentro. Todas las personas que vieron esta escena se pusieron de pie al instante. Ya fueran potencias locales o miembros del grupo, todos notaron la aterradora energía demoníaca contenida en los dos universos. Un limpio. Pero fue inútil. Saitama golpeó el universo y explotó directamente los dos universos, rompiendo este movimiento asesino con poder absoluto. Chaos God venerable ya ha llegado frente a Saitama, luchando contra su cuerpo, confiando en la reparación infinita del cuerpo y golpeando fuerte a Saitama, pero no ha obtenido ningún beneficio. Que poderoso es el puño de Saitama, aunque el dios del caos puede reparar infinitamente, es solo un saco de arena. Ring novelas ligeras. Bum bum bum. El dios del caos reorganizó su cuerpo una y otra vez, y Saitama lo hizo estallar una y otra vez. El dios del caos ahora está muy agraviado, porque los dos bandos ya han luchado cientos de movimientos, y no se ha encontrado con Saitama varias veces. Si los dos lados ya han peleado 100 golpes, hay al menos 80 golpes de Saitama. ¿No ha muerto aún? Saitama también estaba un poco sorprendido, este dios del caos venerable fue al menos roto docenas de veces por él, y todavía estaba vivo y bien. Ja ja ja, el venerable dios del caos retrocedió y se rió a carcajadas, ¿cómo puedes reprimirme, soy inmortal, pero tu poder siempre está consumiendo? Está bien, suspiró Saitama, luego bajó su cuerpo y cargó, parece que voy a usar el último movimiento. Cuando Saitama comenzó a acumular poder y energía infinita reunida aquí, el puño de Saitama comenzó a iluminarse y se volvió cada vez más brillante, lo que hizo que las personas no pudieran mirar directamente. Golpe realmente serio. 99 Auge. La luz floreció, el universo colapsó, todas las reglas fueron eliminadas en este momento, el vacío explotó y el poder aterrador explotó en un instante, envolviendo directamente al venerable dios del caos. Cuando la luz se disipó, los miembros del grupo volvieron a mirar, y no había más venerable dios del caos, e incluso muchos dioses malignos del caos desaparecieron, obviamente siendo aplastados por el golpe de Saitama. Después de un tiempo, el venerable dios del caos no volvió a aparecer, a excepción de la gran grieta en el cielo y los pocos dioses malignos del caos supervivientes, no se podían percibir otros espíritus malignos. Dije, solo usa el poder absoluto para bombardear y matar. Capítulo 312 El dios del caos murió y Saitama lo voló por los aires. Después de todo, también es una generación de chaos god venerable, que una vez atravesó varios universos, trayendo destrucción y caos sin fin, pero terminó su prodigiosa vida aquí. Todos miraron a Saitama en estado de shock. Como un universo poderoso, también sabían algo sobre el malvado dios del caos. Saben que esto ha traído sangre y caos a los cielos y al mundo, y es difícil luchar contra ello. Incluso las potencias que han roto los grilletes del universo y pueden entrar en el vacío no pueden competir. Este es el miedo que ha experimentado profundamente el caos, los dioses malignos y el caos del universo, y está grabado en el corazón de todos. En este momento, al ver a Saitama soplar al dios del caos venerable con un solo golpe, el impacto es indescriptible. Parecía haber algo destrozado en sus corazones, y el miedo que les causó el dios malvado del caos desapareció bajo este golpe, y ya no era una imagen invencible. Increíble, el dios maligno del caos sobreviviente estaba igualmente sorprendido, derrotar a los dioses. Entre los tres niveles de Chaos Evil Gods, aunque God venerable es el nivel más débil, también es una existencia poderosa que puede aplastar un universo, pero aún no puede contener el golpe de Saitama. ¿Hay más? Los ojos de Saitama se han vuelto hacia los dioses malignos del caos restantes, si no, puedes irte. Al ver la mirada de Saitama, los dioses malvados restantes del caos estaban en caos. Ni siquiera tenían la fuerza de un semidios. Rias podría matar fácilmente a uno de ellos. ¿Cómo podría no tenerle miedo a Saitama? Pero no pueden irse. El propósito de su llegada aquí es destruir este universo, y hay poderosos dioses malvados del caos mirando detrás de ellos, y morirán si regresan. Rino velas ligeras. No sé qué pasó con las otras personas. Saitama miró la gran grieta y pudo percibir que había una existencia poderosa en ella. Auge. Una patada pateó al dios malvado del caos frente a él, y Sanurukon miró una figura en la gran grieta, con ojos solemnes. Pudo percibir el aura poderosa de esa figura, aunque era una energía demoníaca, también era difícil de tratar. Al menos Super Saiyan 2 no puede lidiar con eso. ¿Eres el jefe de ellos? Sanurukon miró a la figura, déjenlos retirarse. Jie jie, la figura dejó escapar una risa extraña, también dios venerable caos, es tan ingenuo, solo existo por el bien de la destrucción, ¿cómo podría retroceder? Bien entonces. Sanurukon contuvo su arrogancia, cerró los ojos y el color de su cabello volvió a ser negro. Parece que ha renunciado a su resistencia, y el venerable dios del caos también está aturdido. Sanurukon tiene la fuerza para luchar contra él. El dios del caos venerable puede sentirlo, pero ¿cómo ha cambiado ahora? La tez de Sanurukon se calmó y una luz roja como una llama se extendió desde su cuerpo. Sus ojos se abrieron lentamente, sus pupilas ya se habían vuelto carmesí, los rayos de luz roja impregnaban su cuerpo de adentro hacia afuera y su cabello también se había vuelto rojo. Un aura que era completamente diferente a la anterior apareció en el cuerpo de Sanurukon. Esta aura no era muy poderosa, pero era como un dios. De hecho, este es el dios, el dios Super Saiyajin, que eleva el ki en el cuerpo y lo sublima al reino de los dioses. Es una existencia legendaria en el mundo de Dragon Ball. Con los cambios de Sanurukon, la expresión de Chaos God venerable también se volvió solemne. Sintió un aliento similar al suyo, el aliento del dios, del cuerpo de Sanurukon. Interesante, se burló el dios del caos venerable, ¿cómo pueden los mortales tener el aliento del dios? Rino velas ligeras. Black Aura se encogió de repente, la figura del venerable dios del caos apareció frente a Sanurukon, y el espacio en el camino se derrumbó y se convirtió en nada. La velocidad de Chaos God venerable es asombrosa, pero los ojos de Sanurukon lo han estado observando, no importa que tan rápido se mueva, nunca ha dejado de verlo. El venerable dios del caos disparó, la energía demoníaca se elevó hacia el cielo, sus brazos también se convirtieron en manos negras rúnicas, el aliento de Sanurukon le dio una sensación de miedo, el disparo es con toda su fuerza. Pero Sanurukon esquivó directamente, el bloqueo de la energía demoníaca no tuvo efecto, y su figura era elegante, como un amento, y esquivó ligeramente. El ataque estaba oculto y el venerable dios del caos estaba horrorizado. Al mismo tiempo que hizo su movimiento, bloqueó a Sanurukon con su energía demoníaca original, pero aún así escapó. Sanurukon es mucho más fuerte que él. Pero no puedes dar un paso atrás. Chaos God venerable tiene mucha confianza. Con la energía de Chaos, puede consumir a Sanurukon hasta la muerte. Tararear. Sanurukon bailó con las manos y apareció un círculo frente a él. La arrogancia roja ardió y bendijo el círculo, haciéndolo brillar cada vez más. En este momento, el venerable del dios del caos se apresuró al frente nuevamente, y las manos de Sanurukon están cubiertas con una luz roja que es como una cosa real, aprieta el sello y lo empuja hacia adelante. Todo el cuerpo del dios del caos venerable encendió una llama roja, y fue reparado directamente por este movimiento. La palma de las diez mil naciones que sacude el cielo es una técnica mágica que puede atrapar directamente al oponente y no puede moverse, y bombardear directamente al oponente con una gran energía. Roto. Estaba directamente congelado, y Chaos God venerable se sintió mal. De hecho, Chaos Esense puede repararse a sí mismo rápidamente, pero la premisa es que no queda escorria en un instante, incluso si solo queda una pierna. Pero ahora que está directamente fijo, es equivalente a un objetivo vivo, y definitivamente será golpeado directamente hasta la nada. Rigno velas ligeras. Las tortugas atacaron con una ira. El hecho es que, tal como pensó Chaos God venerable, los miembros del grupo de Chaos conocen desde hace mucho tiempo las debilidades de estos dioses malvados del caos, siempre que mueran instantáneamente con un poder absoluto, incluso si bien el espíritu del caos original, es inútil. El venerable dios del caos quedó completamente sumergido por el rayo, y la energía demoníaca no pudo resistir el Kigon de la escuela tortuga en absoluto. Después de una breve resistencia, se disipó por completo. Auge. Al mismo tiempo que el dios del caos venerable fue asesinado, también hubo un aura terrible en la gran grieta, que era mucho más fuerte que el dios del caos venerable. Incluso con la protección de la huella, el núcleo del universo temblaba. La expresión de Chen Tian se volvió fría. Esta es la presión que solo tienen los dioses reyes e incluso los emperadores dioses en los dioses malvados del caos. No es que sean tan fuertes como Chen Tian, sino que están profundamente arraigados en el universo como el mal primordial de todos los reinos. Miedo en la existencia más poderosa y crítica en Chaos Evil God está a punto de entrar en acción, y Chen Tian, naturalmente, ya no puede seguir viendo la obra. Pero solo se levantó, Chen Tian de repente sintió algo y no desgarró directamente el universo. Interesante, los ojos de Chen Tian fluctuaron, en realidad hay un universo que puede luchar solo contra el malvado dios del caos. Matar. El rugido de las majestuosas montañas y ríos provenía de la gran grieta, Saitama, San Wukong y Clark lo escucharon, era alguien que luchaba contra el malvado dios caos en la gran grieta. Competir. La luz de la espada sin igual se alejó de la gran grieta. Aunque fue solo por un momento, ya había brillado en Wanyu, y era una persona incomparable. El aura violenta sacude, esta es una gran batalla, hay gritos constantes de muerte, y parece que alguien ha entrado en la gran grieta, lo que significa que no solo repelieron al dios malvado del caos, sino que también se precipitaron. Capítulo 313. Alguien no solo repelió al dios malvado del caos, sino que también entró en la gran grieta. Escuché el sonido de gritos y asesinatos en la gran grieta, y había una luz deslumbrante, preguntó Fujiwara Chita en el grupo, ¿lo hizo Sanwukon? Los gritos en la gran grieta se pueden escuchar en todos los universos, pero los miembros del grupo no lo saben, y pensaron que fue hecho por los matones de la medalla de oro. No fui yo, Sanwukon también estaba desconcertado, pensé que era Saitama quien entró. ¿Podría ser que el dueño del grupo hizo un movimiento? Zoro también participó en la discusión. No es el dueño del grupo, dijo Bruce. Hay mucha gente que se ha metido en la gran grieta, pero solo hay un dueño de grupo. Así es como es el asunto. Todos los miembros del grupo quedaron atónitos, ¿no fue Sanwukon, Kiyu Ochentian, entonces, ¿quién fue el que irrumpió en la gran grieta en este momento? ¿Puedes describir la situación adentro? King Xuan también apareció en este momento, y también tenía mucha curiosidad. Zoro pensó por un momento y dijo. Hay un grito de muerte, y hay una luz de espada que parece ser capaz de rasgar el universo. Acabo de ver un, caldero. Mirando la descripción de Sauron, el corazón de King Xuan también se sorprendió, no, no puede ser tan escandaloso. La luz de la espada incomparable que desgarró el universo, y un trípode, no podrían ser realmente esos dos hombres, ¿verdad? ¿El trípode tiene tres patas y dos orejas? King Xuan luego preguntó. ¿Todavía hay una campana? Rino velas ligeras. Sí, dijo Sanwukon, acabo de verlo. Es el trípode que mencionaste, y hay campanas. Suena muy grande. Oh, vaya. King Xuan ya sabía quién fue atacado y de qué mundo provenía, pero no esperaba que realmente existieran personas tan feroces, y estaban en los cielos y el mundo. Entonces sé quién es, King Xuan reflexionó, si fueran ellos, no sería sorprendente entrar en la gran grieta. 35. ¿Quién es? Chiba Fujiwara era muy curioso. Líder del grupo, me pregunto si puedes ayudarlos. King Xuan y Unoro a Fujiwara chica, deberían ser muy fuertes y muy útiles. También lo sé. Después de que Chen Tian terminó de hablar, se desconectó y miró la gran grieta con ojos profundos, todo estaba extremadamente claro. Definitivamente sabía quién era la persona que irrumpió en la gran grieta, y también sabía la existencia de ese mundo, pero los matones de la medalla de oro no pudieron encontrar este universo antes de que el dios malvado del caos despertara por completo y pensara que había sido destruido. Pero la tiranía de este mundo es inimaginable, incluso resistió el ataque del dios malvado del caos, e incluso mató, Befa. Sin embargo, su situación no es buena. Incluso si son fuertes, no son invencibles contra el mal primordial de la miríada de reinos. Están asediados por docenas de venerables del dios del caos, y la situación es difícil. El sonido sonoro resonó a través de la grieta y un trueno violento estalló repentinamente, la luz de la espada fue deslumbrante, la energía madre de todas las cosas cayó y el espacio colapsado abarcó el largo río del tiempo, encontrándose con las dos figuras. Eran dos figuras robustas, de pie allí, como un emperador celestial, frente a docenas de dioses del caos sin miedo. De hecho, son dioses. Un estanque de trueno sumeaba y un gran caldero colgaba, que eran las armas de los dos emperadores celestiales. La aparición del arma no los hizo sentir felices a los dos, y aún estaban solemnes. Rino velas ligeras. La aparición del malvado dios del caos los tomó por sorpresa, y los medios de autocuración sin fin hicieron que los dos emperadores celestiales pensaran en su antiguo gran enemigo, una existencia extraña. Este tipo de criatura también está llena de rarezas y también es casi imposible de matar. Después de que retiraron su avance y atacaron por la gran grieta, una vez destrozaron a estos dioses del caos. Pero fue inútil, fluyó un poder relacionado con el caos, y el cuerpo destrozado pudo resucitar nuevamente, al igual que el extraño grupo étnico del pasado. Es solo que, a diferencia de las razas extrañas, estos dioses malvados del caos no parecen existir en su tierra ancestral, y se precipitarán a las grietas para encontrar la fuente de su resurrección. Ahora parece que no se ha encontrado la fuente, y es posible que me planten aquí. La guerra estalló de nuevo. Los dos emperadores celestiales eran valientes e invencibles. Aunque había una gran cantidad de dioses del caos y lucharon en su propia casa, todavía fueron derrotados y derrotados. ¿Cuándo? Sonó la campana larga, y el poder de Time Avenue llenó el aire, y en un instante, varios venerables del dios del caos fueron barridos, envejeciendo rápidamente y convertidos en cenizas. Ese es un hombre robusto, de espaldas a todos los seres vivos, frente a muchos dioses malvados del caos, masacró hacia adelante. Al ver esta escena, Chen Tian también estaba listo para disparar. Para ser honesto, el poder de este mundo está un poco más allá de las expectativas de Chen Tian, y también lamenta un poco que el equipo de luchadores por la medalla de oro no haya podido proteger este universo. Pero ahora este universo ha dado un golpe repentino, no solo repeliendo el ataque del dios malvado del caos, sino también matándolo directamente, lo que también significa que su mundo está bien. La luz brilló en sus ojos, Chen Tian había bloqueado la posición de ese universo, levantó la mano y disparó una luz tenue. La luz rasgó directamente el vacío y apareció en el núcleo del universo, que resultó estar marcado. Luego, los rayos de luz florecieron y la marca exudaba un poder sin igual, protegiendo el universo. En este momento, Chen Tian levantó la mano y agitó una palma. Rigno velas ligeras. Auge. En la gran grieta, apareció una mano gigante que atravesó el espacio y, con una bofetada, abofeteó a todos los dioses del caos que todavía estaban asediando a varias personas hasta la muerte. El espíritu del caos fue inútil y su existencia se borró instantáneamente. Este, la aparición de la mano gigante sorprendió a los dos emperadores celestiales, lo cual fue demasiado impactante. Desplegó un raspador de orejas en el aire y mató a estos dioses del caos que podían luchar con ellos por un tiempo. Antes de que pudieran reaccionar, la gran mano los agarró, y los muchos soldados y generales celestiales que habían entrado en la grieta solo sintieron un destello frente a sus ojos y luego aparecieron en un universo completamente nuevo. Esto es. Bruce miró al gran grupo de personas que apareció de repente aquí, un poco confundido. Los dos emperadores celestiales también estaban un poco atónitos. Tan pronto como la gran mano lo agarró, aparecieron aquí, y un grupo de personas extrañamente vestidas aparecieron frente a ellos. ¿Y ella, crees que es, Batman? Un hombre corpulento caminó detrás de Tian Di y susurró. Mira esos pantalones rojos otra vez, ¿no es Superman? Es un poco extraño. Y Tian Di negó con la cabeza, también un poco confundido, ¿no son estos personajes ficticios? Durante su intercambio, Bruce ya se había acercado. Los dos son Yethan y Wang Ba, el líder del grupo dijo que su mundo ha sido protegido, y espero luchar juntos contra el malvado dios Chaos. Justo ahora, Chen Tian le ha dicho a Bruce los orígenes de estas personas, definitivamente, la esperanza de luchar juntos contra el dios maligno del Chaos es puramente una escena. Bueno. Yethan miró a Bruce y no dijo nada. Por el contrario, el gran hombre dio un paso al frente. Mi nombre es Pangbo, eres Batman, realmente Batman Bruce Wayne, según Bruce, Pangbo solo estaba haciendo preguntas al azar, como un bebé curioso, sin pretender ser un maestro en absoluto. Bruce también estaba un poco insensible cuando se le preguntó, no esperaba que realmente existiera un mundo en el que él es un personaje ficticio. Capítulo 314 Yethan y Wang Tiandi se unieron al equipo para luchar contra el malvado dios del Chaos y todos estaban animados. Son gente feroz que directamente entró en la gran grieta. Aunque no conocen la situación de la batalla, al menos puede demostrar que no le temen al venerable dios del Chaos. Hay un venerable dios del Chaos en cada universo. Las potencias de estos dioses malignos del Chaos no solo tienen una fuerza poderosa, sino que también tienen la capacidad de movilizar ki de esencia del Chaos con mayor precisión que los dioses malignos del Chaos ordinarios. Se puede decir que es bastante difícil de matar, pero ahora el venerable dios del Chaos en todos los universos ha sido derrotado, y no hay un dios malvado del Chaos en la gran grieta, solo el espíritu maligno sin fin impregna el universo, contaminando el universo. Chen Tian colocó a Iefan, Wang y sus seguidores al frente de Bruce. La fuerza aquí era relativamente débil. Aunque Clark había mejorado, todavía no podía alcanzar el nivel de Saitama. En este momento, todos miran la gran grieta y se siente muy extraño. Desde que el venerable dios del Chaos fue asesinado, no han surgido nuevos dioses malignos del Chaos de la gran grieta, e incluso si todos los dioses malignos del Chaos restantes fueron asesinados, no hubo respuesta. ¿Caos se rindió? Auge. Justo cuando los miembros del grupo eran extraños, la monstruosa energía demoníaca volvió a brotar de la grieta, y reapareció la misma aura que el venerable dios del Chaos, pero no solo había uno, sino un gran número. Prepárate para pelear. Bruce también sintió el aura aterradora, lo que lo hizo sudar. Retrocede, dos figuras se pararon frente a Bruce, eran Iefan y Wang, vamos a tratar con ellos. Ring novelas ligeras. Iefan conoce la fuerza de estos dioses del Chaos y también percibe la fuerza de los miembros del grupo. Excepto Clark y los extremadamente poderosos nativos del universo, nadie puede luchar. Hay más de un dios venerable del Chaos que apareció esta vez. Si no se puede bloquear, me temo que todo habrá terminado. ¿Acaso el dios rey y el dios emperador en los dioses malvados del Chaos no siguen disparando? Chen Tian observó las figuras demoníacas emerger de las grietas, lo que también fue un poco extraño. Chen Tian no está preocupado de que estos dioses del Chaos derroten a dos miembros del grupo, pero las acciones de los dioses malvados del Chaos lo desconciertan un poco. Chaos God venerable ya no puede representar ninguna amenaza para los tres campos de batalla. Incluso el Bruce más débil ahora tiene dos emperadores celestiales, Iefan y Wang, y es posible que cien venerables del dios del Chaos no puedan penetrar en el frente. Pero es la táctica de llenado de combustible, el dios malvado del Chaos ordinario es inútil, luego ve al dios del Chaos como la fuerza principal para matar a los miembros del grupo. ¿Necesitas que agregue más fuego? Los ojos de Chen Tian están fríos y observan la batalla que ha estallado en los tres universos. Matar. Con la llegada del venerable dios del Chaos, la lucha sangrienta comenzó de nuevo, y los dos bandos mostraron toda su fuerza tan pronto como se encontraron, y nunca murieron. Auge. La piscina de truenos fue violenta, y los cielos infinitos que controlaban los grandes miles de mundos cayeron hacia el venerable dios del Chaos. Varias personas fueron tomadas por sorpresa y murieron en el acto, pero desafortunadamente no desaparecieron, la esencia del Chaos fluyó y se levantaron de nuevo. Wang dejó escapar un resoplido frío, dejando que Leiki continuara sosteniendo la tribulación celestial, la espada Wang en su mano brilló con una luz fría, y la incomparable luz de la espada se apagó, aplastando directamente a los dos principales dioses del Chaos en la nada. Son seres poderosos que han roto las cadenas de varios universos. Incluso los dioses del Chaos no pueden ser iguales a ellos. El tiro es la fuerza completa. Han experimentado la era más oscura y nunca dejarán sus manos en la batalla. Detrás de ellos, mucha gente rugía con intenciones asesinas, todos de los tiempos más oscuros, probablemente nadie odiaría este tipo de existencia extraña más que ellos. Ring novelas ligeras. Pero la cantidad de venerables del dios del Chaos está aumentando, casi alcanzando la cantidad de dioses malignos del Chaos que inundaron el universo antes. Comparado con las potencias que pueden luchar contra ellos, es demasiado pequeño. A pesar de que Clark y los dos emperadores celestiales pueden aplastar al venerable del dios del Chaos, su vigor se ha agotado y el poder para vencer a cada venerable del dios del Chaos en la nada no es infinito. Juan y Efán rugieron, sacudiendo el mundo, el Chaos en este universo explotó y todo fue aniquilado bajo este rugido, que era comparable a la creación del mundo. Frente al malvado dios Chaos, les recordaron algunos recuerdos no tan buenos. La luz de la espada y la marca del puño se complementaron entre sí, y los dos rugieron y mataron al cuarteto. Chaos God venerable era indiferente, y la energía demoníaca surgió, convirtiéndose en interminables monstruos del Chaos y corriendo hacia todos, y al mismo tiempo también avanzaban, oprimiendo el pasado. Auge. Juan levantó la mano y cortó con una espada, destruyendo a todos los monstruos del Chaos que bloqueaban el frente, incluso si docenas de dioses del Chaos unían fuerzas, era casi imposible detenerlo y su cuerpo temblaba violentamente. Al mismo tiempo, Efán también lo mató, la huella de su puño condensó la energía madre de todas las cosas, seguida de la luz de la espada, y rasgó directamente el mar mágico construido por docenas de dioses del Chaos. Varios dioses del Chaos fueron golpeados en el acto. En la nada. Para Flores, Zero Clark salió corriendo por el costado y la parte trasera, golpeando a un dios del Chaos que resultó gravemente herido antes de que pudiera movilizar la energía del Chaos para repararse a sí mismo, pero fue repelido por el dios del Chaos recién aparecido. Han aparecido cientos y miles de venerables del dios del Chaos, y su fuerza personal puede no ser tan buena como la del grupo de luchadores de la medalla de oro, pero siempre están llenos de sangre y azul, y no funcionarán por mucho tiempo. Un. Chen Tian resopló con frialdad, parecía que iba a disparar, estos dioses malvados del Chaos son realmente repugnantes. Lista. Rigno velas ligeras. Golpear. Auge. Una figura apareció de repente frente al dios venerable Chaos, levantó la mano y golpeó directamente al dios venerable Chaos, y nunca resucitó. Cero, líder de grupo. Bruce, que estaba haciendo todo lo posible para luchar contra el venerable dios del Chaos, se llenó de alegría cuando vio la figura. Chen Tian apareció directamente en el campo de batalla, pero este no es el cuerpo, sino la encarnación de Chen Tian. Tres campos de batalla, cada uno de los cuales tiene la encarnación de Chen Tian fuera del cuerpo, todos tienen fuerzas que son casi las mismas que el cuerpo principal, y dispersarán los espíritus malignos que impregnan el universo tan pronto como aparezcan. Con la aparición de Chen Tian, esos dioses del Chaos abandonaron directamente a sus oponentes y se precipitaron hacia la encarnación de Chen Tian. Esta repentina llegada del joven hizo que todos se sintieran muertos, y definitivamente era una existencia poderosa y de primera categoría. Este es de hecho el caso. Es inútil que estos dioses del Chaos se apresuren. Todos son raspadores de orejas grandes, y ningún dios del Chaos puede sobrevivir a una bofetada. Estos dioses del Chaos se precipitaron hacia la encarnación de Chen Tian uno tras otro, queriendo destruirla. Estaban llenos de energía demoníaca monstruosa, elaborando una ofensiva aterradora, pero antes de que pudieran ser enviados, volaron por los aires. Incluso si se pueden lanzar algunas ofensivas de largo alcance, no hay respuesta al cuerpo de Chen Tian, e incluso un pedo es más que su respuesta de ataque, al menos Chen Tian puede cubrirse la nariz. Chaos God venerable también es intrépido. Las personas en el frente son atacadas una por una, y las personas en la parte de atrás siguen corriendo. Esta escena se puede llamar un espectáculo. Esto, esto es hacer cola para un sorteo? Zoro dijo de manera atónita mientras miraba esta escena. Capítulo 315 La escena actual es extremadamente impactante y cómica, el avatar de Chen Tian está parado a la salida de la gran grieta, los dioses del Chaos se precipitaron uno por uno y luego explotaron por un rasguño. Incluso los miembros del grupo se sorprendieron. Aunque todos sabían que Chen Tian era fuerte, era la primera vez que veían a Chen Tian a bofetear a un enemigo fuerte frente a él de esta manera. El líder del grupo está de nuestro lado, Fujiwara Kianwa no pudo evitar emocionarse, una bofetada, y todos esos dioses del Chaos fueron aboceteados hasta la muerte. Uh, existe la posibilidad de que lo hayas leído mal, respondió Zoro con un poco de confusión, porque el líder del grupo también está de mi lado, y también le da una bofetada. Así es, apareció Bruce a tiempo, es cierto que todos son dueños del grupo, solo son una duplicación. Sentir. Mirando la respuesta de Bruce, todos jadearon al mismo tiempo 023. Chen Tian no solo apareció en los tres universos al mismo tiempo, sino que todos ellos eran duplicaciones. Las duplicaciones podrían abocetear a un venerable del dios del Chaos. ¿Qué pasaría si el cuerpo estuviera aquí? Hola, el líder del grupo es tan aterrador, la duplicación puede abocetear a un dios del Chaos hasta la muerte con una bofetada, ¿no moriría el cuerpo principal aquí solo con mirarlo? Efectivamente, no seguía la persona equivocada, suspiró Aizen, incluso el rey espíritu no puede compararse con el líder del grupo. La mayoría de los miembros del grupo de Chadezu Tian conocen a Chen Tian desde hace mucho tiempo, y hay personas como Kiyu y San Wukong que se atreven a desafiar a Chen Tian, y también han ganado mucho en el proceso de lucha contra Chen Tian. Saitama se abrió paso directamente a través del yo, con la bendición de la voluntad del universo. Desde que rompió los grilletes en la oscuridad a través de la presión de Chen Tian, se ha disparado directamente hacia el cielo, incluso el boros fortalecido es un golpe. Rigno velas ligeras. Y San Wukong es una de las pocas personas que pueden estar interesadas en Chen Tian, pero considerando que San Wukong siempre ha peleado con una mentalidad de combate siempre que no esté en una situación desesperada, solo puede decir que si pierde, destruirá el mundo. El resultado que trajo la enorme presión fue sorprendente, no solo Ciza y Yizao pudo evadir el ataque de Chen Tian, sino que el último golpe que dio después de convertirse en Wujita hizo que Chen Tian sintiera un poco de escozor. ¿Cuánto tiempo hace que nadie ha podido escapar del ataque de Chen Tian, haciendo que Chen Tian sienta el dolor? Aunque Chen Tian puso los factores de Xin Chen hay en él, también hizo que los miembros del grupo se quedarán boquiabiertos. Y dado que los dos se desafiaron, no tienen planes de luchar contra Chen Tian nuevamente, a pesar de que ahora se han vuelto mucho más fuertes que antes. Cuanto más fuertes se vuelven, más sienten que Chen Tian es insondable, es como un campo desconocido, nunca se sabe qué tan fuerte es, pero no importa qué tan fuerte seas, es muy inferior a él. Por ejemplo, ahora, las tres duplicaciones de Chen Tian están paradas a la salida de la gran grieta, golpeando al venerable dios del caos una por una. Un dios del caos venerable Saitama y San Wukong también pueden hacerlo con una bocetada, pero si explotan directa y completamente hasta el punto en que no pueden ser revividos, algunos están bien, y si son demasiados, definitivamente no lo serán. Capaz de hacerlo casi. La duplicación de Chen Tian explotó de nuevo a un venerable del dios del caos, burlándose de la gran grieta. Hasta ahora, las tres grandes grietas han sido voladas por cientos de dioses del caos por la duplicación de Chen Tian, los miembros del grupo han estado entumecidos y los locales de cada universo también están entumecidos. No importa cuán impactante sea la escena, estará entumecida después de verla durante mucho tiempo. Si tu clan Chaos Evil God solo tiene esta habilidad, entonces casi ha terminado, suicidémonos colectivamente. La duplicación de Chen Tian fue una burla, pero no fue una broma hilarante, fue para sacar a la luz las verdaderas potencias de la familia del dios maligno del caos, es decir, el rey dios del caos y el emperador dios del caos. Rino velas ligeras. Cientos de dioses del caos han sido asesinados hasta ahora. Incluso si los dioses malvados del caos confían en la existencia del caos original y pueden volverse más fuertes rápidamente, esta es una pérdida considerable. Y fueron golpeados hasta la muerte por la gente, no solo fueron golpeados gravemente, sino que también fueron golpeados en la cara. El rostro del dios maligno del caos, el mal original de todos los mundos, fue completamente eliminado por Chen Tian hoy. Llamar en el silencio, alguien pareció soltar una risita. Todos lo escucharon, pero no fue muy claro. De repente, muchas personas miraron a su alrededor confundidas, sin saber qué estaba pasando. Tararear. La duplicación de Chen Tian tembló, una luz blanca floreció de ellos, la confusión en los rostros de las personas desapareció y una débil aura negra se disipó, como si algo se rompiera. ¿No puedes soportarlo más? Los ojos de Chen Tian se entrecerraron ligeramente en el mundo de Kiyu, mirando la gran grieta, pensé que ustedes serían como tortugas, con la fuerza de Chen Tian, incluso la duplicación es suficiente para aplastar a casi todos los dioses malvados del caos, pero no puede atraparlo. El malvado dios del caos nació del caos primordial de los diez mil reinos. Se puede decir que es una de las criaturas más antiguas de los cielos y los diez mil reinos. Es también el mal del universo primordial. Aunque Chen Tian es poderoso, aún no ha alcanzado la cima del caos sin fin. Y el dios maligno del caos puede ocultar sus huellas con la ayuda del caos original, Chen Tian todavía no puede movilizar completamente al caos original, y es por eso que no hay forma de precipitarse directamente en la gran grieta y disparar a todos. Los dioses malignos del caos hasta la muerte. ¿Qué es eso? San Wukong también se estremeció, me siento como si estuviera perdido y no supiera qué hacer. Chen Tian bloqueó el ataque de la gran grieta y comenzó cuando sonó la risa. Rino velas ligeras. Incluso San Wukong estaba casi desconcertado y se puede ver que el grado de extrañeza es extraordinario. Estoy esperando el deseo, el deseo de Roar de salir. La niebla negra se extendió lentamente desde la gran grieta en el costado de San Wukong. No fue tan violento como cuando apareció la gran grieta, cuando descendió el venerable dios del caos, pero surgió espontáneamente una sensación aterradora. Ese es el miedo a lo desconocido. Todos los mundos y todos los seres vivos tendrán miedo de lo desconocido. Tú eres quien reemplazó la voluntad de Chaos. En la niebla negra, apareció una figura frente a la duplicación de Chen Tian. Esta resultó ser la apariencia de un ser humano normal, vestido con una túnica gris y con el aspecto de un hada, pero ningún taoísta debería tener el aura de 5-0. Lo más extraño era que sus pupilas eran una negra y la otra blanca. No quería reemplazar la voluntad del caos, la duplicación de Chen Tian pareció suspirar, es solo que no quiero que los cielos y el mundo terminen, ¿verdad, rey dios del caos? Este anciano resultó ser un rey dios del caos, si Chen Tian no apareció, debe ser una pelea dura. Oh. El rey dios del caos miró a Chen Tian con asombro, el futuro es formidable y el futuro es formidable, pero no pareces tener la fuerza, roto. Antes de que el rey dios del caos pudiera terminar de hablar, un gran raspador de orejas hecho de luz blanca lo golpeó en la cara y torció su cabeza. Creo que sí, Chen Tian levantó la palma de la mano, el segundo raspador de orejas ya se estaba gestando, maldito seas. Capítulo 316 Auge. La luz blanca pura brilló en el universo, la duplicación de Chen Tian levantó la palma de la mano. Había enormes cantidades de luz blanca y se anicaron hacia el rey dios del caos que acababa de aparecer en la grieta arrogante. Godkin Chaos acababa de recuperar la cabeza cuando vio los grandes rasguños blancos que se dirigían hacia su rostro, y su rostro cambió ligeramente. No esperaba que Chen Tian fuera tan irrazonable, y fue una publicación de orejas grandes. Aunque no lo mató a tiros directamente, este tipo de bofetadas en público lo incomodaron mucho. El posto de judo que se está avivando ahora mismo tampoco es muy dañino, pero sí sumamente insultante. El rey dios del caos rugió en voz alta, definitivamente no quería sufrir otra gran boca, los cientos anteriores de venerables del dios del caos fueron aboceteados y aboceteados por Chen Tian, fue suficiente para avergonzarse, no podía avergonzarse de ninguna manera. Más. Mi deseo. Devorar el caos. La espesa niebla negra surgió, y la niebla negra alrededor del rey dios del caos se convirtió en una gran boca, que resultó ser comida directamente por la gran mano. Al ver esta escena, los miembros del grupo se horrorizaron, este fue el primer enemigo que bloqueó la ofensiva de Chen Tian en un sentido real. Pero Chen Tian no se sorprendió, la expresión de duplicación seguía firme, como si el ataque que acababa de tragarse no viniera de él. Era normal que la mano grande fuera bloqueada, porque Chen Tian no ejerció ninguna fuerza en absoluto, probablemente solo quería abocetear al rey dios del caos unas cuantas veces. A pesar de la fuerza aplastante, Chen Tian todavía desconfiaba un poco del dios malvado del caos. Después de todo, nació de la población original del caos, e incluso él no pudo llevarlo a cabo. Rigno velas ligeras. Después de que el rey dios del caos bloqueó la gran mano de Chen Tian, dejó de atacar y se quedó allí parado, y no irradiaba un poder asombroso, pero aún hacía que la gente se sintiera rara. El aliento del rey dios del caos no es tan público como el venerable del dios del caos. Antes de aparecer en el escenario, deben dejar que los demás conozcan su fuerza. Varios efectos especiales y varias explosiones de aliento son como pedir dinero. Si bien es cierto que no se necesita dinero, el poder de las criaturas nacidas en el caos original es casi infinito. Pero la falta de publicidad no significa que el rey dios del caos sea débil. Por el contrario, muestra la extrañeza del rey dios del caos, simplemente parado allí, y un pensamiento irresistible surgirá en su corazón. Esto no es sólo una gran brecha en la fuerza, sino también un miedo de la fuente más profunda. Todo en el mundo nace del caos, y el caos tiene la diferencia entre el caos original, el caos de origen y el caos. Parece que sólo hay una diferencia entre el prefijo y el contenido del prefijo, pero en realidad la diferencia es muy grande. El caos primordial dio a luz a todo. Cuando chaos se abrió por primera vez, nacieron los cielos y el mundo y muchas criaturas primordiales. Este es el caos primordial. El origen del caos se completa después de la apertura del mundo, y el caos que apareció después de la formación de los cielos originales y una mirillada de mundos dio a luz a todos los mundos y criaturas además de la existencia original. Y el caos no hace falta decirlo, es que todo universo existirá, el nacimiento del mundo y de todas las cosas. Entre los tres caos diferentes, al igual que los dioses, los dioses reyes y los dioses emperadores en los dioses malvados del caos, existe la supresión de la clase y la fuerza. El caos es la capa inferior, el caos de origen es el medio, y el caos original es la madre de todas las cosas. Dio a luz a los primeros cielos y mundos y el origen caos. No importa cuán fuertes sean las criaturas nacidas del caos original, frente al caos original no podrán ver a través. Incluso situaciones de miedo. Ring novelas ligeras. El miedo al malvado dios del caos en varios universos también proviene de esto. Incluso si caos, que ha atravesado su propio universo, tiene la fuerza para dar un paso en el vacío, hay un miedo natural frente a la existencia nacida del caos original. Y Chen Tian también nació del origen del caos, pero es muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para suprimir directamente la voluntad que nació en el caos original, es decir, la administración de los diez mil reinos. De la misma manera, Chen Tian está casi separado, por encima del caos original, y se convierte en la existencia del caos original. Esta es también la razón por la cual la administración de los diez mil reinos claramente heredó el caos original, pero aún así es abofeteado hasta la muerte por una abofetada. Pero no fue más allá del caos de origen, y también limitó el poder de Chen Tian hasta cierto punto, porque no podía ver a través de él directamente, todavía no ha superado el caos de origen, incluso si su fuerza aplastó por completo al caos. Dios malvado, no pudo atraparlos. Nacido del origen del caos, pero haciendo lo que pueden hacer las criaturas originales del caos, Chaos God King miró a Chen Tian, pudo sentir un fuerte peligro por parte ante último, ¿cómo deberías llamar a Roar? ¿Variable? ¿O malhechor? Frente a Chen Tian, God King Chaos tenía una rara sensación de invencibilidad en su corazón. El joven frente a él simplemente se quedó allí, pero le dio una sensación insuperable. Es como si una gran montaña se parara frente a ti, pero nunca puedes superarla. Morir. La duplicación de Chen Tian no era una tontería. Levantó la mano y lo señaló. Este golpe fue un golpe real, no sólo como el gran raspado de orejas. PSST. En el momento en que Chen Tian lo señaló, God King Chaos también sintió que estaba bloqueado. Inmediatamente, la energía demoníaca en su cuerpo estalló salvajemente, rompiendo a la fuerza el bloqueo, y movió su cuerpo, pero la mitad de su cuerpo aún se convirtió en nada. Rino velas ligeras. Esta es la regla de origen, el poder del caos original, exclamó el rey del caos, ¿cómo puedes tenerlo, cómo pueden hacerlo las criaturas nacidas del origen del caos? El ataque de Chen Tian contiene el poder de las reglas y los conceptos. Cuando abre la boca para hablar, ya ha apegado el pasado. No, cuando tiene una idea, el concepto y el poder de las reglas ya se han activado, encarcelando directamente al rey dios del caos y destruyéndolo al mismo tiempo. Matar. Esto es absolutamente imposible a los ojos del dios rey del caos. 027 debido a que hay una gran cantidad de barrancos entre el caos original y el caos original, es como un enemigo natural. Origen. La existencia del caos puede matar a las criaturas del caos original con poder puro, pero es absolutamente imposible dañarlo con conceptos y el poder de las reglas. No es que haya una diferencia de clases entre las reglas y los conceptos, sino porque este es el poder del caos primordial como la madre de todas las cosas, y definitivamente no es algo que pueda romperse con el poder puro. Las criaturas que se originaron en el caos son absolutamente incapaces de resistir a las criaturas del caos primordial. Chen Tian parecía indiferente y volvió a señalar al rey dios del caos. Esta vez es diferente de ahora, en el momento en que cayó el dedo, el cielo casi se derrumbó, y el caos de este universo no pudo soportarlo y estallaría. Si no fuera por la protección de la huella en el núcleo del universo, se habría derrumbado. Imposible. Chaos Godkin estaba aterrorizado, cubierto de niebla negra y se enfrentó a Chen Tian, ¿cómo podría el caos original derrotar al caos original? Pero fue inútil. El poder de lo invisible aplastó el universo y el caos era sombrío. Cuando la energía demoníaca tocó el poder invisible, desapareció como si el hielo y la nieve se derritieran, y luego se estrelló contra el cuerpo de Chaos. ¿Cómo es esto posible? Godkin Chaos abrió mucho los ojos, con una mirada increíble en su rostro, y luego, su cuerpo se convirtió directamente en cenizas voladoras y se disipó por completo. Capítulo 317 El terrible poder de la regla y el concepto eliminó directamente al rey dios del caos, lo convirtió en cenizas volantes y desapareció por completo. Había niebla negra surgiendo en la gran grieta, y parecía que había otros dioses malvados del caos que querían salir y matar a Chen Tian. Obviamente, un rey dios del caos primero fue golpeado y luego aplastado hasta la muerte con una fuerza absoluta. Incluso el dios maligno del caos que nació en el caos original no podía quedarse quieto. Después de todo, es demasiado vergonzoso, y tomó la iniciativa de ir al territorio de otras personas para pelear, sin mencionar que no ganó, y dejó que la gente agarrara cientos de orejas grandes y rasguños en su lugar. Muy frustrante. ¿Qué? Los ojos de Chen Tian estaban fríos, definitivamente sintió las fluctuaciones en la gran grieta, insatisfecho. Auge. Las tres duplicaciones de Chen Tian golpearon la gran grieta al mismo tiempo, y las tres manos grandes se precipitaron directamente hacia la gran grieta, y de repente hubo varios aullidos, pero todos eran gritos de dolor. Obviamente, las tres palmas de Chen Tian aplastaron una gran ola de dioses malvados del caos, y no usó un método que lo mataría fácilmente. Este, el líder del grupo es demasiado fuerte. Al ver tal escena, los miembros del grupo instantáneamente se emocionaron. Frente al malvado dios caos, tenían una sensación inexplicable e incómoda, como si estuvieran siendo reprimidos por algo. Rigno velas ligeras. En este momento, al ver a Chen Tian golpeando al dios malvado del caos como si estuviera golpeando a su nieto, animó directamente a roar. Ignorando los aplausos de los miembros del grupo, Chen Tian miró la gran grieta a través de los ojos de la duplicación, pero no se movió más. Para ser honesto, Chen Tian ahora quiere dejar que las tres duplicaciones se apresuren directamente a matar al cuarteto. La fuerza de las duplicaciones es casi tan fuerte como su cuerpo, y también tiene la confianza para aplastar al llamado emperador dios del caos. Pero no, porque no puede atraparlo, no importa cuán fuerte sea Chen Tian, puede matar al rey dios del caos con el poder del concepto de regla. También es una criatura nacida del origen del caos, y nace incapaz de ver a través y controlar la existencia del caos original. Esto no se debe a la falta de fuerza, sino a una especie de represión similar a la línea de sangre. El caos original no es tan bueno como el caos original, al igual que la diferencia entre una madre y un niño. Con tal existencia represiva, no importa cuán fuertes sean las criaturas nacidas en el caos original, no es que tengan que enfrentar la supresión natural, y no importa cuán fuerte sea el poder, no es que no puedan ver a través de las criaturas nacidas. En el caos original. Jie jie, una sonrisa burlona salió de la gran grieta, ha habido muchas personas que han llegado a tu nivel, pueden ser más débiles que tú, pero no pueden tratar conmigo. La voluntad del caos ha dormido varias veces. Durante este periodo, aparecieron innumerables criaturas seleccionadas por él, pero todas fallaron al final. Al escuchar las palabras que salían de la gran grieta, los miembros del grupo también se sorprendieron. Solía haber una existencia como Chen Tian, que era invencible en los cielos y el mundo, y tomó su lugar durante el sueño de la voluntad del caos para proteger los cielos y el mundo. En este momento, también nació la familia de los dioses malvados del caos, y el periodo en que la voluntad del caos estaba dormida fue el mejor momento para que devoraran el universo y desencadenaran una agitación sangrienta. Aunque no salían a hacer las cosas menos cuando Charles Will estaba despierto, no tenían la presunción que surgía cuando Charles Will dormía. Debido a que la única existencia que puede suprimirlos se ha ido a dormir, incluso si esas criaturas que pueden entrar en el vacío y proteger los cielos y el mundo pueden ser fuertes, son las criaturas de nacimiento del caos después de todo. Rigno velas ligeras. Aunque la voluntad del caos siempre ha guardado los cielos y el mundo, es un trabajo extremadamente laborioso. Origin Chaos está constantemente dando a luz a nuevos universos, y los dioses malvados del caos también están constantemente devorando el universo. Chaos no sólo garantizará el crecimiento saludable de cada universo, sino que también evitará que los dioses malvados del caos se traguen demasiados universos. Sí, está demasiado cansado. Por lo tanto, antes de la gran batalla que condujo a la disipación final de la voluntad del caos, la voluntad del caos a menudo caía en un sueño profundo debido al agotamiento excesivo. Este también es un último recurso. Incluso una existencia nacida del caos original que puede considerarse un dios verdadero no puede resistir este tipo de trabajo que puede torturar cualquier existencia hasta la locura. Lo que ellos no pueden hacer, lo haré. El tono de Chen Tian era frío, no afectado por la voz en la gran grieta. La existencia en la gran grieta no parece querer salir y pelear con Chen Tian, también saben que Chen Tian no puede entrar para atraparlos, sólo continúan burlándose. Sé lo que estás pensando, ¿quieres usar estos tres universos como cebo para atraerme, etcétera? Entra Dios Emperador. En ese momento, puedes capturarnos por completo y luego destruirnos. El plan se rompió, Chen Tian no se sorprendió, pero sus ojos se volvieron cada vez más fríos. ¿No te atreves? Jie jie, no somos tus oponentes, la existencia en la gran grieta admitió directamente que no podía, así que también estamos esperando, esperando la oportunidad de eliminarte. Cuando despertamos, ya sabíamos de tu existencia, pero eras demasiado fuerte, realmente demasiado fuerte, estamos lejos de tu oponente. Los miembros del grupo y los lugareños del universo escucharon el diálogo entre Chen Tian y el gran crack, y quedaron atónitos. Escuché bien, este debería ser un emperador dios del caos, él admite que no es tan bueno como el maestro del grupo. Zoro sintió un poco de sequedad en la boca. Todos sabían que Chen Tian era muy fuerte, pero no esperaba ser tan fuerte que incluso el mal primordial de los cielos y el mundo no pudiera admitirlo. Rino velas ligeras. Los demás también estaban confundidos y sólo podían asentir con la cabeza para decirle a Zoro que escuchó correctamente. Si no te atreves a salir, entonces vete, Chen Tian también está un poco irritable, nunca quiero aparecer. Silbido. En los tres universos, la duplicación de Chen Tian levantó la mano y agitó al mismo tiempo, y luego, bajo los ojos atónitos de todos, la gran grieta en realidad se fusionó directamente, con una tenue luz blanca que permaneció alrededor de la abertura, cerrando directamente la grieta como una cremallera. Jie Jie, espera, joven, cuando nazca el verdadero emperador, será tu muerte. Antes de que la gran grieta se cerrara por completo, la voz de Shen Len cayó, bien. Chen Tian es sólo un pedo como el malvado dios del caos en la gran grieta. Realmente no puede atraparlo, pero si se atreve a llegar a la puerta para pelear, será un callejón sin salida. Cerrando todas las grietas, la duplicación de Chen Tian desapareció directamente, regresó al universo del espacio-tiempo y se reintegró al cuerpo. En cuanto a los miembros del grupo y los lugareños en los tres universos, al ver cómo se cerraban las grietas, la duplicación de Chen Tian también desapareció, y el universo entero ya no podía sentir un rastro de energía demoníaca, y lo entendió de inmediato. Salieron victoriosos, derrotaron el ataque del mal primordial en el mundo y los hicieron retroceder a todos. Aunque el motivo principal de la victoria fue Chen Tian, no les impidió regocijarse y celebrar el resto de sus vidas. Y en el universo del espacio-tiempo, Chen Tian abrió los ojos y miró un grupo de rayos de luz frente a él. Los rayos de luz se encendían y apagaban, y había una especie de poder de todas las cosas en la distancia. El caos lo hará. Capítulo 318 Dado que Chaos Evil God no está en la trampa, solo puede atraparla él mismo. Chen Tian no se ocupó de la voluntad del caos antes porque la mayoría del clan del dios malvado del caos todavía estaba dormido. Si integró la voluntad de Chaos, es posible que no salga directamente. Después de todo, hay un gran odio entre los dos lados, y el dios maligno del caos por sí solo no puede manejar la voluntad del caos. Si sabes que el caos seguirá existiendo, definitivamente se esconderá hasta que el caos se disipe por completo. Durante la primera batalla, Chaos Evil God sabía que la voluntad de Chaos no duraría mucho, de lo contrario no estaría dispuesto a quedarse dormido. Pero ahora es diferente. Chen Tian levantó la mano y mató a tiros a la autoridad de los diez mil reinos. El poder dejado por la voluntad del caos y la fuerza original del caos no fueron heredados. Chen Tian no le teme a la familia de los dioses malvados del caos, pero esta es una criatura nacida del caos original. Chen Tian, como una existencia nacida del origen del caos, no tiene forma de atrapar directamente al dios malvado del caos. Incluso si la fuerza actual de Chen Tian ya puede reventar docenas de universos con una sola mirada, esta es la supresión del poder de la madre del origen de todas las cosas, y no es algo que el poder puro pueda compensar. A menos que la existencia de Chen Tian pueda trascender el caos original, él es el origen de los cielos y el mundo, y todas las cosas del mundo nacen por la voluntad de Chen Tian. Pero cero treinta es temporalmente imposible. Si quieres superar el caos original, debes alcanzar la cima del caos sin fin. Entonces, Chen Tian va a ser un poco feroz ahora, y luego se precipitará directamente al nido del dios malvado del caos y los golpeará violentamente. Rino velas ligeras. El poder que quedó de la voluntad del caos y la fuerza del caos original es la clave para darle a Chen Tian la capacidad de atrapar la habilidad del dios maligno del caos. Después de integrarse, Chen Tian también se convertirá en la creación del caos original, y realmente será igual al dios maligno del caos en un nivel. Pensando así, Chen Tian abrió directamente la boca y se tragó la voluntad del caos frente a él. Dime, ¿por qué el líder del grupo no entró directamente en la gran grieta ese día? Fujiwara chica burbujeaba repentinamente en el grupo. Han pasado varios días desde la batalla con los dioses malvados del caos, y los tres universos de primera línea también estaban completamente protegidos por la huella de activación de Chen Tian. Con la protección de la huella de Chen Tian, los miembros del grupo de chat, naturalmente, no necesitan continuar estacionados y regresar a sus respectivos mundos uno tras otro. También se preguntaron por qué Chen Tian no entró directamente en la gran grieta. Según la experiencia pasada, en ese momento, Chen Tian corrió hacia la ciudad natal opuesta y abofeteó el lado opuesto hasta matarlo. Pero era sólo una duda, nadie preguntó, y aunque los miembros del grupo se sintieron extraños, aún confiaban incondicionalmente en Chen Tian. Inconscientemente, Chen Tian se ha convertido en una existencia divina en el grupo de chat de los cielos. El dueño del grupo debe tener sus intenciones. Zoro también apareció. ¿Tal vez la duplicación no es segura? King Swan saltó en ese momento. Te escuché decir que el líder del grupo sólo usa la duplicación para asustar a los dioses malvados del caos en el infierno. Sí. Tan pronto como dijo esto, Fujiwara chica, se emocionó. Te contaré sobre el líder del grupo, Ejem, apareció Bruce a tiempo, interrumpiendo a chica Fujiwara, el dueño del grupo me dijo que todavía no puede entrar en la gran grieta. ¿Por qué? Chiva Fujiwara preguntó directamente. Ring novelas ligeras. Debido a que no pueden atrapar al dios emperador en el dios malvado del caos, escaparán, dijo Bruce, viene de la supresión de la madre de todas las cosas. La fuerza del líder del grupo es suficiente para matar fácilmente al malvado del caos. Dios, pero el nivel de existencia no puede mantenerse. Tan pronto como salió la explicación de Bruce, los miembros del grupo se sorprendieron. A sus ojos, Chen Tian ya no es una persona normal, sino una existencia divina, pero ahora Bruce les dice que el nivel de existencia de dios no puede seguir el ritmo de los demás. Bruce, tienes razón. Incluso Aizen estaba un poco escéptico. El líder del grupo tiene el poder de destruir el mundo y la capacidad de abrir el mundo. ¿Cómo podría haber una existencia superior a él? Sí, el dueño del grupo puede incluso llevar la batalla al largo río del tiempo, sin verse afectado en lo más mínimo, ha superado por completo el tiempo y habrá una existencia de mayor nivel que ésta. Antes, mirando las diversas preguntas en el grupo de chat, Bruce quería decirles que no sabía, porque Chen Tian le dijo mucho. En comparación con otros miembros del grupo, el grupo de luchadores dorados y Bruce pueden obtener mucha más información que otros miembros del grupo, porque uno está a cargo de luchar y el otro está a cargo de administrar los cielos y el mundo. Para ser honesto, Bruce está un poco arrepentido ahora que aceptó ayudar a Chen Tian, y está a punto de morir de ira en estos días. No es fácil administrar los cielos y el mundo. No debería haber sido tan temprano para dejar que Bruce comenzara a administrar, pero el emperador dios del caos no fue atrapado e inmediatamente se retiró, y Chen Tian quería integrar la voluntad del caos. Y así, el trabajo insoportable alta vida recayó sobre Bruce. Aunque Bruce tiene la autoridad otorgada por Chen Tian y también se ha fortalecido un poco, todavía siente dolor de cabeza al ver la información de los diversos universos que siguen apareciendo. Originalmente, una ciudad gótica simple y honesta era suficiente para darle dolor de cabeza, pero ahora hay un montón de universos diferentes, y hay todo tipo de ciudad gótica en ellos. Ring novelas ligeras y varios auto. Con la autoridad de impresión otorgada por Chen Tian, no es difícil para Bruce simplemente manejar los cielos y el mundo, pero si quiere torcer estos universos desiguales en una sola cuerda y formar un poder de combate considerable para luchar contra el dios malvado del caos. Probablemente es un poco caprichoso. Después de todo, hay muy pocos en todos los universos que puedan llamarse Tianjiao y Genio. En resumen, son las existencias que ya son brillantes a una edad temprana, que pueden romper los grilletes del universo y dar un paso hacia el vacío. Estas personas generalmente no están convencidas por nadie, a menos que alguien sea realmente invencible, lo que los hace rugir a todos, o ni siquiera puedes pensar en mandarlos. Al pensar en esto, Bruce se tocó la barbilla y recordó la discusión en el grupo de chat anterior. Esa discusión sobre el dueño del grupo, es decir, si Chen Tian es realmente un dios. Naturalmente, Bruce no quería repetir la vieja historia, pero estaba pensando, si Chen Tian se convirtiera en un dios de alto nivel, ¿sería capaz de desempeñar un buen papel en la unión de los cielos y el mundo? En este momento, Chen Tian no prestó mucha atención al mundo exterior y se estaba concentrando en integrar la voluntad de Chaos. Después de todo, este fue el remanente dejado por las criaturas nacidas en el caos original, por lo que Chen Tian no pudo ver a través de él. Esta supresión del poder del caos primordial del caos original es muy aterradora. Si la fuerza actual de Chen Tian ha entrado en la gran grieta en ese momento, me temo que el dios malvado del caos realmente exterminará a la familia. Pero Chen Tian no pudo hacerlo, porque no podía bloquear completamente al dios malvado del caos, siempre los dejaría escapar, pero esta situación sería diferente después de integrar la voluntad del caos. Después de todo, la voluntad del caos también es una criatura primitiva del caos, y si sus restos están integrados, incluso si no puede superar al caos original, al menos puede convertirse en ese tipo de existencia. En ese momento, la familia del dios malvado del caos perecerá. Capítulo 319 Bruce ahora ha comenzado a integrar los cielos y el mundo, el dios malvado del caos ha sido repelido y el universo está bajo la protección de la huella de Chen Tian, por lo que no hay necesidad de preocuparse por las amenazas externas por el momento. Pero también es muy problemático, porque nadie en cada universo obedece al otro, aunque están dispuestos a escuchar la gestión del grupo de Chá de Zutian, pero tienen que puntuar alto y bajo. Por ejemplo, ahora, se avecinan problemas. Maestro, Azú entró apresuradamente a la oficina, el universo sindicate está luchando con el universo de C5 nuevamente. Cuando Brut Zetón sostuvo su frente, no era la primera vez que el mundo de antimateria de sindicate había encontrado un universo de C normal, pero cada vez que otros lo golpeaban, regresaba. ¿Quién hizo al Superman en el universo sindicate? Superman, temeroso del sol, y los otros Supermans le temen a la triptónita, y estarán vivos cuando brille el sol. Él es completamente lo contrario. Este universo también es el reverso del universo normal, pero no todos están al revés. El mundo está completamente al revés. Por ejemplo, el continente descubierto por Colón es en realidad Europa, y el país que ganó la guerra de independencia nunca se establece. Lo más importante es que este mundo es un mundo donde el bien y el mal son invencibles. Los héroes del universo normal de DC, como Superman y Wonder Woman, son criminales aquí, mientras que los villanos del mundo normal son buenas personas aquí. Si bien los sindicatos criminales gobiernan en su universo, llegan al universo normal y reciben una paliza. La razón principal de las golpizas además de ser realmente rudo, hay otro factor que es gracioso decir. El Superman Superman del universo sindicate le tiene miedo al sol, y como resultado, cada vez que vienen al universo normal, siempre vienen cuando el sol está fuerte. Solo puedo decir que es un viejo desafortunado. Rino ve las ligeras. Deja que Clark los detenga, dijo Bruce, y, por cierto, golpea a todos en el sindicato. Está bien señor. Azu salió de la habitación y fue a buscar a Clark. La oficina quedó en silencio, Bruce suspiró y se dejó caer en la silla. Realmente no es fácil administrar los cielos y el mundo. Es necesario prestar atención para no ser explotado por el dios malvado oculto del caos, y para mediar en las disputas entre los dos universos en el tiempo. De lo contrario, estos universos no esperarán a que regrese el dios malvado del caos. Unidos en bandas. Durante el raro tiempo de relajación, Bruce pensó en su idea anterior, ¿debería convertir a Shentian en un dios supremo para hacer que los cielos y el mundo obedecieran? Siempre que haya una persona de la que todos puedan estar convencidos, incluso una pequeña fricción puede tolerarse temporalmente bajo el liderazgo de esta persona. Pero Bruce no sabía si Shentian estaba dispuesto o no, por lo que sólo podía rendirse temporalmente. ¿Qué pasaría si los cielos y los mundos se integraran en un solo país? Mirando al techo, Bruce murmuró para sí mismo. El método actual de gestión de los cielos y la miríada de mundos es en realidad una continuación del método de gestión de la administración de Miriad Realms, que consiste en conectar los diversos universos y observar directamente cada universo. En pocas palabras, es mirar el monitoreo y luego ir a limpiar donde hay un problema con el monitoreo. Pero este método también tiene inconvenientes, es decir, después de mucho tiempo, es fácil que cada universo comience a desobedecer al administrador nuevamente. Después de todo, el método de gestión actual, puede ser como un jardín de infancia. Los dos universos pelearon, y luego Bruce arregló que alguien peleara, ¿no es un jardín de infantes? ¿Qué te parece si se establece un país? Pensando en esto, Bruce envió un mensaje en el grupo de chat. Rigno velas ligeras. ¿Establecer un país? ¿Como el Tempest de Limuru? Chica Fujiwara fue la primera en aparecer. Bruce pensó en la situación de Turumpest y negó con la cabeza. Turumpest no puede hacer eso, porque la situación en los cielos y el mundo es un poco complicada. ¿Quieres integrar los diversos universos que han sido protegidos en un solo país? Aizen también apareció, estoy de acuerdo. Aizen también participó en el manejo de los cielos y el mundo, pero después de este periodo de tiempo, Aizen solo sintió que estos universos eran más difíciles de manejar que el círculo virtual. La razón principal es que estos universos no están de acuerdo entre sí, y después de enterarse de la existencia de otros universos, muchos locos de guerra incluso comenzaron a cruzar el universo. Se puede decir que es todo un dolor de cabeza. También creo que es mejor manejarlo a fondo, incluso Saitama participó en la discusión, porque hay demasiadas personas en estos universos que se creen fuertes. Al ver las palabras de Saitama, todos recordaron de repente que recientemente había descontento entre los universos, y que solo debido al ataque del malvado dios caos, la destrucción del universo era inminente. Asterisco asterisco. Cero. Sin embargo, una vez que haya paz, los diversos universos no podrán aceptar que alguien los controle. Ahora, a excepción del poderoso universo que está verdaderamente convencido, los demás universos están algo insatisfechos. Entonces forma un país, dijo Bruce, ¿pero cómo se llama? ¿Qué tal el mundo imaginario? Sugirió Aizen. No creo que suene muy bien, dijo Saitama. ¿Por qué no lo llamas One Punch Kingdom? Ring novelas ligeras. ¿Qué te hizo pensar en un nombre tan especial? King Xuan también apareció, creo que es mejor llamarlo Imperio. 39. No soy muy bueno para nombrar, Limur también se conectó en línea, pero estoy muy interesado en construir un país. Pero si se establece un país, ¿quién lo administrará? San Wukong apareció e hizo una pregunta. Cero, cero. De hecho, en términos de la fuerza de los miembros del grupo de Cha de Zutian, tomará minutos conquistar todos estos universos insatisfechos, pero después de que se establezca el país, ¿quién estará a cargo de la gestión? Obviamente, es poco realista decir que Bruce es el único responsable de la gestión. Ahora ya está abrumado por el monitoreo como la autoridad de los 10.000 reinos, y mucho menos por la gestión de todo. Creo que esto se puede hacer, Bruce ya tiene un marco general en su mente, primero unificar los universos, luego dividirlos en diferentes áreas y elegir personas de entre nosotros para administrarlos individualmente. Esta es una buena manera, pensó Limuru pensativamente, creo que también podemos encontrar personas que sean buenas en la gestión del área, para que no causemos confusión debido a nuestra aparición repentina. Buena propuesta. Bruce estuvo de acuerdo con las palabras de Limuru. Esto es de hecho algo que necesita atención. Aunque es posible integrar directamente los cielos y el mundo, para este gerente aerotransportado, incluso si obedece en la superficie, habrá algunas situaciones en secreto, como revelarse en secreto. Y directamente desde el área para encontrar personas que ayuden a administrar juntos, este problema no ocurrirá, ya que está lo suficientemente familiarizado con la situación, pero también puede demostrar que no se trata de una regla violenta. El plan es bastante bueno. Chica Fujiwara interrumpió la discusión de Bruce y Limuru, entonces ¿cuál es el nombre a este país? Y capítulo 320 En el universo del espacio-tiempo, los ojos de Chen Tian se abrieron lentamente. Las dos luces de las estrellas atraviesan instantáneamente todo el universo del espacio-tiempo, dejando atrás una gran cantidad de energía. La voluntad del caos ha sido absorbida e integrada por Chen Tian, pero no ha traído una gran mejora a Chen Tian. Ni siquiera trajo el poder de la fuente a Chen Tian, no mejoró en absoluto, e incluso esa esencia de sangre no pudo compararse. Si no fuera por saber que los restos del caos sólo otorgarán el poder y la esencia de la existencia del caos original, incluso Chen Tian se sentiría bastante decepcionado. Después de todo, es una creación nacida en el caos original. Si sólo existe esa pequeña habilidad, realmente no sé cómo vencer a todos los dioses malvados del caos para que se duerman. Por encima del caos original, ¿hay otras existencias? Chen Tian Roar dejó escapar un suspiro de alivio y recordó la información que acababa de recibir cuando integró la voluntad de Chaos. El proceso de integración de la voluntad de Chaos 033 no fue problemático, e incluso tomó la iniciativa. Tan pronto como Chen Tian se tragó los restos de la voluntad de Chaos, se fusionó sólo con el cuerpo de Chen Tian, sin la menor resistencia. Esto hizo que Chen Tian se sintiera muy sorprendido, porque era la primera vez que veía una iniciativa de este tipo para integrarse, y no era tan simple al integrar Infinite Gems en ese entonces. Pero pronto, la siguiente información hizo que Chen Tian entendiera el motivo. La voluntad del Chaos nació del caos original, que nació antes del comienzo de todas las cosas. Aunque el nombre se llama la voluntad del caos, también es una forma de vida en esencia. El significado de su nacimiento es reemplazar el caos original, administrar y proteger los cielos y el mundo, por lo que el caos ha estado observando el caos original, observando el nacimiento del universo uno tras otro. Antes de observar el proceso de nacimiento de varios universos, Chaos descubrirá que en el vacío donde existen los cielos y el mundo, existe una raza que vive devorando el universo y creando sangrientos disturbios por placer. Rigno velas ligeras Esta es la familia Chaos Evil Go. Chaos querrá detener al dios maligno del caos, pero se sorprende al descubrir que el dios maligno del caos no tiene miedo de su propia existencia. Es decir, el dios maligno del caos también nace en el caos original. Esto hace que la voluntad de Chaos sea increíble. No sabe por qué la madre de todas las cosas ha creado otro destructor después de crearla, la Asgardiana de los cielos y del mundo. Pero en este momento, el caos original había desaparecido hacía mucho tiempo. Después de que se completó la creación original, el caos original desapareció en el vacío y nadie supo a dónde fue, y sólo el caos original continuó creando el mundo. La existencia del malvado dios del caos ha perturbado la voluntad de Chaos durante mucho tiempo. No puede entender por qué, pero no puede encontrar a la madre de todas las cosas y no puede cuestionarla, por lo que debe continuar cumpliendo con sus deberes. Pero un día en los largos años, la voluntad de Chaos de repente sintió un latido, ese es el sentimiento de ser reprimido, y nunca apareció en la voluntad de Chaos. Chaos Will pensó que la madre de todas las cosas había regresado, pero el latido desapareció después de sólo un momento. Chaos Will recordó cuidadosamente, y después de distinguirlo, descubrió que no era el aliento original de Chaos. Memoria, hasta ahora. Quizás el caos original no es el creador original. Chen Tian se dijo a sí mismo y luego invocó un panel que no había visto en mucho tiempo. Anfitrión. Chen Tianuest. Chen Raza. Humano. Nivel. 14 estrellas, controlador de tiempo y espacio, espíritu del caos primordial. Linaje. Kripton Superman. Edad de plata 100, 100. Superfuerza. Fuerza de agarre básica. Supervelocidad. Velocidad base. Superrayo de calor. Ring novelas ligeras. Superaudiencia. Supercerebro. Supción de rugido congelado. Defensa. Hombre de acero, bio barra campo cósmico. Fisiología. Las células de todo el cuerpo pueden evolucionar infinitamente absorbiendo la energía del sol, y pueden fortalecer, comprimir y almacenar la energía de la luz solar 70 millones de veces. Habilidad del gen X. Control de energía, absorción, fisión nivel super omega, psicoquínesis nivel super omega. Regla de origen. Realidad, tiempo, espacio, mente, poder, alma, caos. Universo de origen. Nivel elemental 100, 50, bendición de 17 reglas de creación, cada regla de creación puede aumentar el poder de ataque en un 1%. Punto de origen. Cero función. Los dos mensajes adicionales en el panel llamaron la atención de Chentian, el espíritu del caos original y las reglas del caos. Reglas del caos Chentian definitivamente sabe lo que es, y ahora ha absorbido e integrado la voluntad del caos, superando por completo el caos de origen que lo dio a luz, y también tiene el poder de las reglas que involucran al caos. Ya se puede decir que el actual Chentian es la encarnación del caos. Tiene la habilidad de crear todas las cosas a partir de una pieza del caos, y también puede convertir un mundo próspero en nada y regresar al caos originalmente, incluso la creación del caos original debe estar limitada por el gobierno de Chentian en este momento, porque el propio poder de Chentian ha superado el origen del caos y está a solo un paso de la cima del caos sin fin. Ahora la existencia también está por encima del caos original, y es directamente equivalente al caos original. Ring novelas ligeras. Es decir, mientras Chentian lo piense, el clan del dios malvado del caos puede ser declarado muerto con un movimiento de su mano, porque ya puede ver a través de él, y no es como antes porque su existencia está suprimida y no puede ser atrapado. Espíritu del caos original. Mirando la información en el panel, Chentian estaba un poco desconcertado. En realidad, no obtuvo directamente ninguna información sobre este nombre. Debe saberse que Chentian ya ha logrado la omnipotencia y la omnipotencia. Cualquier cosa que suceda en los cielos y el mundo, cualquier cosa que aparezca, obtendrá la información cuando Chentian quiera saber. Pero Chentian no sabía nada sobre este espíritu primordial del caos. Pero no importa, ya que aparece en el panel, no será un gran problema. Al guardar el panel, Chentian miró el chat grupal. Durante su voluntad de integración del caos, los miembros del grupo en el grupo de chat habían estado discutiendo algo, lo que le hizo sentir un poco de curiosidad. No creo que haya ningún problema en dejar que el líder del grupo sea el dios de este imperio, Chihuahua estaba muy emocionado, porque la gente normal no puede hacer lo que hacen los líderes del grupo. Yo también lo creo, 5, 0, dijo Bruce, este imperio que abarca todos los mundos, el líder del grupo es un dios bien merecido. Al ver las noticias, Rao, con el temperamento actual de Chentian, también se sintió un poco estupefacto. Realmente pensó en integrar los cielos y el mundo para formar un país, para que también pueda obtener la fuente de la fuente constante del universo, pero Chentian nunca pensó en qué tipo de dios quería ser. Tan pronto como ingresó al grupo, descubrió que los miembros del grupo de chat querían tratarse a sí mismos como dioses, lo que lo sorprendió un poco. Creo que es mejor establecer este imperio primero. Chentian lo pensó y dijo algo. Ha aparecido el líder del grupo. Zoro fue en realidad más rápido que Fujiwara Chica. Bruce también se sorprendió por un momento, no esperaba que Chentian realmente participara en la discusión. Fin de este capítulo.